Choluzat Sur presenta Así se informa Estelar con Estras Amado López 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 Estelar con Estras Ames Estelar con Estras Amado López 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 en torno a que supuestamente un alumno de la Universidad Católica habría llevado un arma de grueso calibre para amedrentar a los alumnos. Lo que la policía ha emitido y da a conocer es que la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad, a través de la Policía Nacional, en relación a la supuesta detención de un alumno en centro universitario, comunica que, a través de una llamada de la línea de emergencia 9-11, se alertó sobre un incidente en un campus universitario privado de la capital del país. Esta es la Universidad Católica. De inmediato, un equipo policial se trasladó al lugar para atender la denuncia y retomar el control de la situación. Dos, el reporte policial corroborró la versión oficial de las autoridades académicas, quienes catalogaron como hecho confuso y falsa la información que circuló en redes sociales de un supuesto altercado entre un alumno armado y un maestro. La Policía Nacional de Honduras exhorta a los ciudadanos no dejarse sorprender por contenidos tendenciosos que circulan en redes sociales, los cuales alteran el orden y la tranquilidad de la población. El locatal Francisco Morazán, 19 de febrero de 2019. Seguimos con más información en temas de salud y en vista de los últimos fenómenos registrados en el país donde muchas féminas han determinado suicidarse. La especialista en temas de psicología del hospital escuela asegura que en ese principal centro asistencial ya se han atendido 13 casos de depresión en la emergencia del hospital. Y es que se ha habilitado ahora una parte de psicología en la emergencia del hospital escuela para poder atender estos casos. Y previo a un suicidio, bueno, ya se conoce que el inicio es mediante una depresión. Escuchamos a la licenciada Mireia Hernández en relación a este tema. Llegaron 18 intentos suicidas a la emergencia del hospital escuela, donde de estos 18, dos sí culminaron, ¿verdad?, lo que es el suicidio. Ahorita, en lo que es en el mes de febrero, el día de ayer se llevan 13 casos que han ingresado a la emergencia. Pero también los casos que no han llegado, ¿verdad?, que vemos que ahorita, ¿verdad?, ha incrementado porque en casa vemos ahorita en las noticias que dos, tres suicidios están desde la semana pasada a este día de hoy. Es lamentable, o sea, también preocupante, ¿verdad?, que no se le está dando la importancia a la salud mental porque todos los días hay una persona que se está quitando la vida, como vemos, por muchos factores, ¿verdad?, como seres económicos, problemas familiares. También estos pacientes, porque también están pasando con un trastorno mental, ya sea esquizofrenia, depresión mayor, bipolaridad. Para que una persona tome una decisión tan fatal de quitarse la vida es porque está pasando por una depresión mayor. Lo más común que está llegando ahorita la emergencia es por intoxicación, ¿verdad?, la famosa pastilla de curar frijoles y el gramazón es lo que está ahorita provocando que estas personas, igual, estas personas que ya tienen un tratamiento en el hospital Mario Mendoza, están atentando contra su propio medicamento que se les da. Bueno, en el hospital y escuela, como vemos, en la unidad de crisis solo se ven adultos. La mayoría de los pacientes que llegan están entre 18 a 45 años. Bueno, toda persona que llega pidiendo este auxilio a la emergencia es atendida. Normalmente, como psicólogos, nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos la primera entrevista. Una vez que diagnosticamos que esta persona está en riesgo de suicidio, es cuando se pasa con la psiquiatra o se manda inmediatamente a hospitalización al Mario Mendoza. Bueno, y es que este tema cobra, pues, importancia e impacto porque todos los días hay personas que no encuentran alguna salida a sus problemas sentimentales, sus problemas financieros, la frustración por no tener trabajo o una depresión o un trastorno. Y justamente es importante determinar si son trastornos psicológicos o si son depresiones los que están motivando a la gente en Honduras a suicidarse. Esto lo dice Ethel Maldonado, jefe de terapia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es importante la parte preventiva. Ya cuando nos interesamos por una problemática, generalmente, es cuando ya hemos tenido estas estadísticas alarmantes de suicidio a nivel nacional. Es importante que empecemos con esa parte preventiva y desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también estamos buscando fortalecer los programas de salud mental a nivel nacional. Actualmente la carrera de terapia funcional cuenta con un programa de terapia funcional en el Hospital Mario Mendoza. Vamos a empezar a apoyar también en el Hospital Santa Rosita. Pero de igual manera estamos haciendo alianzas con algunas alcaldías y municipios a nivel nacional para integrarnos a un equipo de diferentes profesionales y sobre todo con las mismas comunidades tomen conciencia de que la depresión y otros trastornos a nivel de salud mental pueden ocasionar daños irreversibles y en este caso hasta la muerte. Bueno, no solo en el país, a nivel mundial se habla de que aproximadamente 300 millones de personas sufren de depresión y la depresión es una de las causas más comunes o la principal causa de discapacidad psicosocial en nuestro país. Cuando hablamos de una discapacidad psicosocial hablamos de algo que no se mira, que es invisible. Podemos detectar una discapacidad física, una discapacidad motriz, pero una discapacidad psicosocial muchas veces no la vemos. Y cuando empezamos a verla en un familiar es porque la persona no se quiere levantar, empieza a tener un bajo rendimiento escolar o laboral según la edad y de igual manera empieza a aislarse también. Bueno, y estar pendientes si usted nota este tipo de accionar en un hijo, en una hija, un sobrino, en una persona que esté dentro del entorno de su familia, porque estas son características de alguien que está en una etapa depresiva y ya reiteramos, inicia con una depresión hasta llegar a tomar decisiones fatales. Y es que es importante, bueno, determinar qué es lo que está cambiando el estado de ánimo de las personas. Según Alicia Paz, quien es psiquiatra, esta situación de estar con un trastorno de ánimo usualmente en Honduras se asocia con el sexo masculino, pero obviamente no es ajeno a las mujeres. Esta enfermedad puede llevar a tomar cualquier tipo de decisiones fatales y la persona no le interesa saber o pensar qué es lo que va a sentir su familia. Aquí lo expresado por la psiquiatra Alicia Paz. Bueno, el estrés en sí traducido o poniéndole nombre, el 80% de las personas, ya vimos las estadísticas, de todas las personas que se suicidaron, el 80% de ellas estaban padeciendo de depresión. La depresión es una enfermedad del estado de ánimo que cuando uno la está tratando, uno tiene que advertir a la familia que de esas personas que estoy tratando probablemente van a tener o correr el riesgo de hacer un suicidio. Y más cuando la persona descontinúa su tratamiento, los pensamientos depresivos la pueden llevar a tomar esta decisión. Los factores principales son los factores como más identificados, enfermedades mentales como ser la depresión, consumo de sustancias como ser el alcohol, las drogas, aspectos personales del individuo, como ser las pérdidas. Las pérdidas, llámese pérdida de un padre, de una madre, un familiar muy cercano. Aspectos sociales como ser el desempleo en este momento ya se está tomando como un estresor de importancia. ¿Qué aspectos personales hay que tomar en cuenta? Los varones, porque los varones tienen cinco veces mayor posibilidad que las mujeres de suicidarse. Los varones solteros, los varones que se están divorciando, que han perdido familias, que han perdido su hogar y eso hay que hacerle seguimiento. Aspectos como ser las enfermedades médicas, enfermedades físicas, enfermedades contagiosas que probablemente no se atreven a enfrentar. Este tema debe de ser analizado, debe de ser un punto importante dentro de la salud, la estrategia de salud del país. Lamentablemente todo mundo habla, pero no hemos escuchado en todas estas entrevistas, ni de parte de especialistas, psiquiatras, doctores, o de parte del Estado, del gobierno mismo, una línea de ayuda. En países desarrollados, muchas personas han evitado el suicidio por líneas de ayuda gratuitas. Esperamos que pronto en Honduras se habilite este servicio que va a salvar vidas. Siempre en temas de salud, en un mes inician los trasplantes renales de adultos en el Hospital Mario Catarino Rivas. El próximo mes inicia el proceso de trasplantes renales en adultos en el Hospital Mario Catarino Rivas y cabe destacar que en menores ya se han realizado cuatro procedimientos de ese tipo. El programa de trasplantes renales en menores funciona desde hace dos años en el centro asistencial, mejorando significativamente la calidad de vida de los pequeños que padecen de insuficiencia renal. El jefe de nefrología, Manuel Rocha, detalló que dentro de un mes el centro asistencial contará con personal altamente calificado para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas. La insuficiencia renal en los últimos años se ha considerado una enfermedad crónica a nivel mundial. En los establecimientos de salud representa un 2% de enfermos por riñón. Es tiempo de conocer la información tecnológica en Así se informa. Nadie duda que la movilidad en un futuro inmediato será eléctrica. Los drones, bicicletas, motocicletas, patinetas nacen ya bajo esa prisión. Siemens y Airbus prometen que en una década estará en operativo su primer avión híbrido con capacidad para llevar pasajeros por Europa. La NASA ensaya X57, completamente eléctrico y trabaja con Boeing en el desarrollo de las aeronaves propulsadas por energía. Y los coches han emprendido un camino sin retorno hacia este modelo. La autonomía y la recarga siguen siendo barreras principales. En este contexto, el hidrógeno aspira a ser el combustible de los nuevos vehículos. El hidrógeno puede generar a partir el exceso de fuentes renovables y almacenar y ser utilizado a través de pilas de combustible, dispositivos electromagnéticos que convierten la energía química de la reacción en energía eléctrica para generar electricidad sin contaminar. Las empresas energéticas tienen ya un pie en el hidrógeno como solución a la electrificación, afirma Rafael Cabera, director general del grupo español denominado como el apellido de su responsable y que es líder en transporte y almacenamiento de calces comprimidos a alta presión. Para los noticieros, así se informa Kevin González. Después de conocer la experiencia de diferentes universidades latinoamericanas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha logrado crear y pronto estarán implementando un nuevo programa de seguridad para evitar disturbios, evitar robos, evitar que alumnos sean afectados en la máxima casa de estudios. Escuchamos al señor Héctor Martínez, jefe de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Después de hacer investigaciones científicas con diferentes universidades, tanto en Latinoamérica y en Estados Unidos, para de ahí lograr obtener las mejores prácticas posibles para trabajar sobre el plan de seguridad que deberíamos implementar aquí en la Universidad Nacional Autónoma. Ya una vez terminada la labor de ese comité que duró más de un año, se presentó el plan de seguridad la semana pasada, tanto a la comunidad universitaria como al público en general, mediante una conferencia de prensa. Ese plan de seguridad incluye diferentes factores, le puedo decir, pues como lo más importante, los controles de identificación para que todas las personas que entran a la universidad estén identificadas, los controles de acceso vehicular, para que los vehículos que lleguen estén también identificados y puedan estacionarse y ubicarse debidamente, iluminación dentro de los campos, tecnología para poder monitorear, cámaras y drones, así como también capacitación a todo el personal de seguridad, a los oficiales de seguridad que dan el servicio en los diferentes campos. Bueno, en realidad cuando habla de manifestaciones estudiantiles, pues hay una libre, hay libertad para los estudiantes manifestarse en todo momento, en cuanto a infiltraciones y ese tipo de cosas, he escuchado sobre denuncias, etcétera, pero nunca hemos comprobado una situación de esa. Eso es de los puntos más importantes que se ha contemplado en el plan de seguridad porque debido a que somos un campus abierto con acceso para cualquier persona que quiera entrar, hemos tenido la situación, sí, no podemos ignorar de venta de todo tipo de productos ilícitos. Y este plan de seguridad que se estará implementando en los próximos días contempla, como decía el señor Héctor Martínez, la instalación de al menos 200 cámaras en diferentes puntos de la máxima casa de estudios. Armando Sarmiento, secretario de Desarrollo Institucional, nos detalla cómo se implementará este nuevo mecanismo de seguridad en la máxima casa de estudios. Hemos estado en comunicación con las autoridades correspondientes, quienes han llegado en varias ocasiones a la universidad a hacer algunos levantamientos. Desgraciadamente no tenemos más detalles porque el proceso lo está manejando directamente el Ministerio Público. Con la policía sí hemos estado interesados en conocer cuáles son los avances, pero esperamos que el mismo se esclarezca prontamente. Desgraciadamente como no existe una política de seguridad las cámaras estaban en mantenimiento y se estaba esperando justo esos días tenían que hacerle mantenimiento creo que se había arruinado unos dos días antes. La nueva política establece que cámaras que se arruinan tienen que hacer respuesta casi de inmediato. Para eso es que se requieren los manuales para establecer procedimientos para que no quede el criterio de un funcionario decidir cuándo va a tener que revisar una cámara. La cámara se debe revisar inmediatamente si está fallando nuestro principal agente de disuasor es precisamente el tener este tipo de tecnología en los edificios pero si la misma no se le da mantenimiento y si no hay un responsable de seguimiento entonces de nada sirve tenerla. Yo desconozco la cantidad pero lo que sí le puedo decir es que el proceso de adquisición de equipos de cámaras de vigilancia del campus creo que el número supera las 200 a eso me refiero las que vamos a instalar son 200 en este momento creo que hay alrededor de unas 150 cámaras en el campus que están centradas en algunos edificios pero que no están colocadas digamos en la parte externa que es donde también la gente de la comunidad universitaria está demandando precisamente la colocación de este equipo la mayoría está funcionando de hecho hicimos una revisión la mayoría casi todas están funcionando pero desgraciadamente en el momento que ocurrió este incidente esa cámara se había arruinado un par de días es tiempo de los deportes en así se informa nacional con el equipo completo y buscando el triunfo el Santos Laguna arribó el martes al mediodía a San Pedro Sula para enfrentar al maratón este miércoles 20 de febrero por la Champions de CONCACAF el cuadro santista viene con su plantel incluyendo a su estrella goleadora Julio Forge el partido es a las 7 de la noche en el estadio nacional de San Pedro Sula y el Santos tras llegar al hotel descansará y por la tarde hará reconocimiento de la cancha metropolitana donde solo harán una breve práctica internacional Karim Benzema es uno de los mejores jugadores de los últimos años en el Real Madrid el francés ha sido uno de los grandes fichajes de Florentino Pérez en el equipo merengue este martes el diario marca reveló que el Barcelona estuvo cerca de ficharlo pero que fue una actitud de Karim que hizo que los dirigentes del club no aceptaran la contratación un directivo del Barcelona viajó a Lion para reunirse con el jugador y en dicho encuentro no le gustó su actitud ya que no lo miraba a la cara cuando le hablaban esto unido a sus amistades hicieron que los azulgranas rechazaban su contratación cuenta el diario español para los noticieros así se informa Kevin González el exdiputado de la unificación democrática Tomás Andino le dejó un recado a los actuales diputados del Congreso Nacional y los del Parlacén diciendo que pues todos ellos son ecos del pasado que no están más que demostrando que ser momias del poder y que en el Congreso y todos ellos están acostumbrados a ser jugadas sucias aquí lo expresado hoy por el exdiputado Tomás Andino en el aeropuerto internacional de Tom Contín los que fueron electos en el 2013 van a tomar posición hasta el 2021 o sea hay una desfase de 7, 8 años quiere decir que los diputados que están ahora en el Parlacén son momias políticas realmente son reflejos de ecos del pasado político del país pero no del presente por tanto para qué traer ecos del pasado a un organismo tan importante como es el Congreso para mí hay una maniobra jugada política y sucia que es de sectores de poder en el Congreso y del gobierno actual que pretenden mejorar los números que tienen en el Congreso porque creo que se les han desbalanceado con la crisis que tiene la bancada del Partido Liberal recuerde usted que el Partido Liberal un sector de ellos le han jurado levantada a Luis Zelaya y otro sector están con el otro grupo el grupo más oscuro del Partido Liberal con el cual el Partido Nacional en el gobierno contaba con esos votos y ahora que no los que los está perdiendo creo que es una medida desesperada de jalar gente de jalar más números de sectores que en el 2009 que son los que actuales diputados al Parlacén fueron electos son más afines a las posiciones de los grupos de poder en el Partido Nacional y Liberal entonces con esto que estarían sumando estarían sumando el Partido Nacional 10 diputados porque son 20 del Parlacén 10 diputados del Partido Nacional más más 7 del Partido Liberal del grupo afín al poder en el Partido Liberal y no a Luis Zelaya y más la democracia cristiana y la UDE que serían otros dos afines al Partido Nacional o sea el Partido Nacional hemos dialogado con el economista Julio Raudales quien asegura que Banadesa se puede recuperar siempre y cuando se recupere la competitividad de esta institución financiera siempre y cuando también que el gobierno la intervenga y busque mejorar este banco obviamente con prácticas como las de la vez pasada que anunciaron que iban a evitar pagar las deudas pues no le beneficia aquí lo expresado por el expresidente del colegio de economistas Julio Raudales en rigor no es una intervención pero ya el hecho de que la comisión de bancos y seguros haya nombrado a dos expertos para que hagan un diagnóstico implica que existe la disposición de intervenirle para poder recuperar los problemas para poder recuperar los problemas que lo han quejado en los últimos años bueno eso es algo creo que seguramente estas personas que fueron nombradas ayer para poder trabajar en este diagnóstico van a poder decir si es viable yo estoy de acuerdo Banprovi tiene aparte de que es otro tipo de banco porque es de segundo piso tiene otro tipo de objetivos sin embargo lo que entiendo asumían las autoridades cuando tuvieron esta idea de fusionarlos era de poder sanear un poco la cartera financiera de Banadeza lo cual aparentemente no ha sido viable esperemos que la situación del agro pueda mejorarse porque al final ese es el objetivo lo que tenemos que hacer es recuperar la soberanía alimentaria en el país y mejorar la competitividad agrícola para poder dar un impulso a las exportaciones creo que era una de las alternativas y al final había que hacer algo creo que lo peor que nos ha podido pasar es que tenemos 10 años de crisis en el sector agrícola en el país tenemos una banca que no ha estado dando resultados o no ha estado dándole soluciones a esta problemática y sobre todo un banco público en problemas desde hace 8 años con una cartera en mora muy elevada con un capital negativo y que no había sido intervenido creo que nos habíamos tardado mucho más bien hoy dialogamos con el abogado mauricio mora en relación al caso de la ex primera dama de la nación rosalena de lobo él sigue con el criterio de que esto es más que un show es un caso mediático ya que es imposible que los jueces hayan analizado 24.000 folios de la noche a la mañana en el denominado caso caja chica de la edad la defensa pública pidió reprogramación porque en 6 días es difícil estudiar 24.000 folios sin embargo no le fue cedida la reprogramación violentando el derecho de defensa y el debido proceso de parte del tribunal de sentencia y como yo estoy en la última palabra estamos en el juicio y ya lo iniciamos estamos en la parte incidental y ese juicio va a continuar si son defensores públicos pero responsables muchachos responsables en serio ellos tuvieron 6 días para estudiar 24.000 folios es imposible hacerlo lo expusieron al tribunal y el tribunal dijo que no que aunque no tuvieran preparado el juicio debía continuar y continuó yo pienso que ya hay una causal de casación puesto que hay una violación a dos garantías constitucionales debido al proceso del derecho de defensa sin lugar a dudas ya hay una causal de casación adelantada en el caso que invitan una asistencia condenatoria lo más probable es que este juicio se repita si al violentar garantías constitucionales y perder el juicio o sea que hay una asistencia condenatoria los defensores van a casar y al casar sin lugar a dudas el casar de la penal le dará la razón a estos defensores puesto que hay una violación de garantías constitucionales esos son otros dos lempiras lo que corresponde a uno defensor es si no le parece la sentencia que es condenatoria y si uno considera que ha habido violaciones sobre todo en este caso de garantías constitucionales cabe el recurso de casación y lo más probable es que al casar a la penal de paso a este recurso de casación porque ya hay precedentes si he escuchado la aclaración del presidente Lowe en algunas partes no las comparto yo no pienso que haya un interés del gobierno en este caso particular pienso que lo que hay es un caso mediático hay una presión de la Masi la Masi y la fiscalía valen en base a que tengan resultados condenatorios no valen en base a la verdad señoras y señores es tiempo de apreciar la imagen del día un hombre venezolano porta un paquete de huevo junto a un papel entregado por los políticos venezolanos en el exilio invitando a la gente a salir a las calles el 23 de febrero para apoyar una entrega de ayuda planeada a Venezuela en la parada Colombia para los noticieros así se informa Kevin González ya están listos los tres especialistas don Esdras Amado López don Francisco Javier Aguilera y don Alan Alberto Fiallos después de la pausa con ustedes para analizar los temas más importantes ocurridos hoy en el campo nacional ya regresamos ya regresamos con más Nueva Ruta Va Nueva Ruta Va Nueva Ruta Va Dame tu firma Vamos en serio Hace tres años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo a soñar en grande a creer que las ideas que surjan desde el interior son capaces de transformar al país porque no vemos pequeñas empresas vemos grandes emprendimientos que llenan de orgullo nuestras comunidades hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando Ban Rural el amigo que te ayuda a crecer en el mes del amor y la amistad la nueva ruta te obsequia una exquisita como exclusiva pieza de colección de la marca Forever 21 ven a los estudios de Canal 36 y llévate una inolvidable pieza de recuerdo en el mes del amor y la amistad con la nueva ruta promoción hasta agotar existencias agua azul siempre con voz agua azul todo bien todo azul evolucionamos para ti somos Bantra un banco de constante crecimiento somos Bantra un banco de confianza y oportunidades somos Bantra un banco sólido que por más de 50 años ha brindado soluciones financieras a miles de personas y empresas no cambiamos evolucionamos Banco de los Trabajadores S.A. ahora somos Bantra creando oportunidades para ti Banco de los Trabajadores S.A. 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 Las tareas de la escuela son cada vez más difíciles para Isabela y para Tomás Su salud y bienestar es lo más importante. Porque cada etapa de tu crecimiento es una aventura. Nútrete con los superpoderes de leche Ceteco. Uno más, tres más, entera y deslactosada. Ceteco. Siempre con tu familia. Cooperativa Sagrada Familia. Cuenta con un comité de educación, departamento de educación y proyección social. Los cuales son los encargados de las actividades en diferentes áreas. Brindando programas de formación cooperativista, financiera y ocupacional. Comprometidos con el medio ambiente, realizamos actividades de reforestación en diferentes zonas del país. Apoyamos la salud a través de la entrega de medicamentos y consulta gratis en nuestras brigadas de salud. Anualmente, Cooperativa Sagrada Familia invierte más de 5 millones de lempiras en actividades de gestión social. Gracias a su confianza, retribuimos en obras de beneficio social al pueblo hondureño. Continuamos con más. Continuamos, continuamos con el programa. Bienvenidos. Estamos listos para darle seguimiento a las noticias de última hora que se van a dar seguramente en este espacio que nos corresponde. Y también para darle una visión, una perspectiva de análisis y comentario a las noticias que nos acaba de presentar el periodista Celín López. Ya están listos. Quiero saludar a mis amigos que están en este momento escuchándome por la radio, por la AM y por el FM en la parte norte, centro-sur de nuestro país, a través del tuning, a través del satélite, a través del Facebook, a través de las diferentes redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por el favor de su sintonía. A los que les gustan los números, la numerología, aquí les vamos a asignar ya el número que le han impuesto al puerto de la Cámara Aérea. Es el 03. Puerto 03 que nos manda el satélite de Choluzat Sur para darle la bienvenida a Francisco y a Javier Aguilera. Un gusto saludar a los licenciados de Trasamado López Rodríguez. Y aquí está Alan Alberto Feyo Martínez. Saludar a los licenciados de Trasamado. ¿Cómo anda la vida? Sin agua. Sin agua. Lo que hoy ha ocurrido, bueno, en las últimas horas ha ocurrido, es grave porque se ha dañado una pieza de la planta de tratamiento en los laureles y reduce al 50% la capacidad de distribución del agua. O sea, del 50% de la limitada cantidad de agua que logran distribuir para la capital. A esos cerros del 50% porque se dañó la planta de tratamiento. ¿Y cómo quedó la municipalización del agua? No, ya está bajo el control del agua. Estamos bajo el control en el papel, pero en la práctica no. Stand by. Seguimos trabajando solo con la represa de los laureles. Está la concepción para este lado acá y el embalse de la Picacho. ¿Y la Tigre? Nunca desarrollaron lo de la Tigre, ¿no? No, lo que pasa es que la Tigre, que creo que ha llegado al máximo de su capacidad de producción de agua, se caracteriza por ser el agua más pura. Sí. De un 95%. Y todos recordamos... Tiene que invertir poco el sana en cuanto a echarle cloro y esas cosas. Y también sus abonados. Yo recuerdo que el propio Ricardo Álvarez, siendo alcalde muy avergonzado, dijo sentirse porque pagaba apenas 200 lempiras. Yo recibo buen agua de la Tigre allá en Santa Lucía, estuve el fin de semana. Y nuestra Junta de Agua maneja bien ese tema. Y no tenemos problema de agua en residencial Santa Lucía. Quiero felicitar a la Junta de Agua del Patronato, porque maneja muy bien el agua. Y da pena que hemos venido con este problema en Tegucigalpa de la represa que nunca se soluciona. No, y yo siento que también es una forma de... algo ha de estar ocurriendo ahí. Porque siempre, para esta época, y no solo en este gobierno, en gobiernos anteriores, siempre crean como una crisis. ¿Se acuerdan de aquel señor que en el mes de enero, durante el golpe de Estado, dijo que iban a hacer unos pozos porque eran urgentes, porque el verano iba a ser prolongado? Y resultó que el invierno empezó, pero se perforaron. Y el otro negocio que consistía en traer agua de Nacabome, que se invirtió el billete. ¿No se acuerdan? Sí. En el golpe de Estado. Sí, correcto. Hubo un billetón para que... Para hacer un estudio. No, para traer el agua, jalar el agua, chupar el agua. ¿Y sabe qué? Ese individuo está participando en la construcción de una represa. Y uno de los que iba en esa movida es uno de los que recibe más de 70 millones de lempiras y que está en una torre aquí en las lomas. Y el otro, hicieron un estudio para traer agua para Tegucigalpa y terminaron construyendo una represa que la gente rey toca muy bien se ha puesto porque va a afectar esa zona. Yo creo que sería sano, saludable, conveniente, que trajéramos a Julieta Castellanos, a Omar Rivera y al otro amigo de Omar, Carlos Hernández, para que nos arreglen este problema de la... También. Que entrepengan el tema del agua, por favor, y que nos ayuden. Don Omar, por cierto, que Omar Rivera esté enojado conmigo porque yo dije que la CJ se fue a meter al hotel de Elvin. Eso es lo que a mí me imputa. Que gente que no la puedes tocar con el pétalo de una flor porque ya se arrecha. Ahí está denunciando David Romero que detrás de él está Omar Rivera y Julieta Castellanos. Y yo digo por mi propia cuenta que Omar Rivera y Carlos Hernández están molestos conmigo porque la CJ se fue a meter a un hotel de Elvin Santos antes de que a Elvin Santos lo metieran preso. Esa es una plancha y lo sostengo aquí en cualquier lado. Pero bien, ese es clavo de ellos. Que tiene que demostrar cuánto le pagaron a Elvin o si Elvin les regaló el evento. Pero que es susceptible, hay peores cosas que eso. Hay peores cosas, hombre. Y que es susceptible que se ponen. Sí, hombre. Por ejemplo, lo de un carro del otro día, yo no sé, ahí estaba escuchando un informe yo que no sé quién iba dentro de ese carro que mató a una muchacha el otro día. Sí. Sí, ya se maneja. Y ya se maneja, pero por eso le digo, eso es peor que lo del hotel. O sea, que es susceptible que se ponen. No, hombre. Y ya les dijéramos a los de la CJ que qué hacen empleados de Coalianza adentro. Sí. Que fueron despedidos de Coalianza y son los investigadores de la CJ. Entonces, Omar, nosotros somos amigos, hombre. Y nosotros le hicimos la campaña a Omar Rivera y a Carlos Hernández para que quedaran bien con Juan Orlando porque ahí está grabado todo lo que le dijeron a Juan Orlando Hernández en Washington. ¿Te acuerdas? Sí, que hablaba en su momento de volverles a recordar. Se los voy a poner en su momento. Dijeron que Juan Orlando Hernández era lo peor en Washington. Y que fueron en el hotel Mandarín. Y ahí están felices. Cuando regresaron a Tegucigalpa eran amigos ya de él. No, claro, hombre. Saliendo del Departamento de Estado de Sapear. Así. Y me fueron a buscar a usted para que les diera oportunidad. Pero así es la gente. Bueno, como así es de sorprendente que el CNA haya recibido pisto del gobierno para observar las elecciones. Eso es un tema bien delicado. Bastante comprometedor para una institución como el CNA. Y que son de los fondos que ellos están acusando de que se utilizaron de manera incorrecta. Y yo no sabía. Viene como una cosa lleva a otra. Yo no sabía que el gobierno de la República le da una partida al CNA por casi nueve o diez millones de lempiras que salen mensualmente. Y que yo no he visto hasta hoy. Yo no sabía. Yo pensaba que era una ONG que no se oxigena. Financiada por la sociedad civil. Sí, por los gringos. Llamémoslo. Y ahora entiendo por qué el CNA entonces no investiga a Juan Orlando no investiga al Poder Judicial no investiga a la... Al Tribunal Superior de Cuentas porque yo creía que eran auditados. Y no investiga denuncias que de manera particular alguien vaya a presentar. Si no, que es solo las que demandan. Pero ¿cómo va a criticar al gobierno si el CNA recibe dinero como parte de su presupuesto del gobierno de la República? Solo en Honduras se dan esas cosas, ¿verdad? Terrible. ¿Ah? ¿Por qué no le dan pisto a... ¿A Cofade? A Cofade. ¿Un ejemplo? ¿Por qué no le dan pisto a Dina Mesa? O al CODE. O al CODE. ¿Algo más? No, oigan, al CODE. Y ahora la nueva ONG que armó Andrés Pavón que se llama... ¿Hoprode? ¡Hoprode! Bueno, aunque me están diciendo ahí que sí les da. No me conjo. Pero sí me sorprende que además de su presupuesto la Junta Directiva le haya pedido pisto al gobierno para observar las elecciones. Yo he venido oyendo eso hace 3, 4 días y hoy pregunto si la Unión Europea dio su informe de observación de las elecciones si la OEA dio su informe de observación de las elecciones y otros que observaron porque el CNA no ha dado el informe de qué pasó en las elecciones. ¿Qué tal si el informe del CNA le hubiese cambiado la historia al resultado de las elecciones en Honduras? ¿En qué invirtieron 7 millones para observar elecciones? No, no, ponele que los liquidaran. ¿A dónde? No, ponele vaya. No, pero independiente vaya. A mí lo que me interesa es el informe. Claro. O sea, ¿por qué Gabriela Castellanos no montó una conferencia de prensa en medio de la crisis electoral y postelectoral para decir ¡Ey! Ya que dio el informe en la OEA y la ONU yo voy a dar mi informe. Esto es lo que encontró el CNA. Honduras entera no sabe lo que encontró el CNA en el proceso electoral. Y en el caso del CNA es una institución que vela por los hechos de anticorrupción y el hecho de anticorrupción no solamente es la relación del Estado con particulares sino también el hecho de que gente que participa en política con dinero no bien habido. Que ya tienen un listado. Hasta las cooperativas dieron informe de transparencia de las elecciones. Las cooperativas, los pastores, los embajadores, todo, menos el CNA no dio informe. Entonces yo creo que estas cosas que parecen pequeñas que parecen pequeñas ponen contra la pared a una institución que se ha ganado un respeto y un temor llamémosle a pulso. La señora Castellanos es temida cada vez que hace un show y va. Pero ayer lo hizo ella. Lo hizo Don Juan Ferreira. Por eso. Porque ahí sabemos que a lo interno del CNA hay una pugna entre la Junta Directiva que es cobarde y la directora del CNA. Gabriela Castellanos le dijo salgan ustedes porque yo no pedí ese pisto o yo no lo agarré. Eso es simbolismo. Entonces pregunta ¿por qué Gabriela Castellanos entonces no investiga a la Junta Directiva del CNA que fue de muerto de hambre a pedirle pisto a Juan Orlando Hernández? ¿Sabía o no sabía ella de esa operación? Claro que sabía. Claro. Y ahí está metido que tiene que dar cuenta la presidenta del 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 colegio médico. Esa señora tiene que dar cuenta de en qué se usó ese pisto del CNA para observar elecciones. Ahí hay varios representantes de varias organizaciones. El CNA es la confraternidad evangélica de la confraternidad. El pastor Solórzano mi amigo en Centrarias Obreras en Centrarias Obreras todavía sigue siendo miembro la vez que se retiraron ellos. Se retiró la confraternidad. Bueno. La iglesia católica creo que también se retiró. No, ahí están. Forman parte ellos. Todas esas organizaciones forman parte. ¿Para qué le fueron a pedir pisto a Juan Orlando? Sí. Ahí escuché a un señor decir que no se los dio a Juan Orlando sino que se los dio a la Secretaría de Finanza y quien pone a la Secretaría de Finanza ¿Quién pagó la cena? Óyeme, oíeme espérate, espérate, espérate. Y esta es información de última hora. Adolfo y Selín información de última hora. El CNA recibió más de 7 millones de lempiras para observar las elecciones. Y hoy le pregunto ¿CNA fue fraude o no fue fraude? ¿Validaron ustedes o no validaron ustedes la reelección? ¿Ganó Narrala o ganó Juan Orlando? ¿Qué es lo que dice ese informe que nunca lo vimos? ¿O no hicieron informe? No, y si no hicieron informe ¿Por qué no hicieron informe? O sea, que observaron pues, si no hicieron informe ¿Qué observaron? Y si todo estaba bien debieron haber dicho señores, todo está bien Así como liquidaron porque yo no estoy diciendo que se robaron el pisto Así como liquidaron el pisto y devolvieron lo no gastado porque no nos dan un informe y digan el presidente Juan Orlando Hernández fue reelector bien porque el pisto Y cualquier cosa puede poner el informe si le gustó si no le gustó si estuvo intermedio si hubo fraude si no hubo fraude cualquier cosa aunque sea así como son especialistas en poner dos, tres páginas para presentar informes lo pudieron haber hecho y dejar a la población tranquila tranquila porque nos vamos a sorprender yo creo que hay otras organizaciones no gubernamentales que son representantes de la sociedad civil pero que recibieron dinero también es que es un gran negocio alrededor de las elecciones Y a mi me extraña que no hayan dado un informe partiendo del espectacular informe que dieron en la última oportunidad del tema de corrupción No presidente yo quiero ver un informe del CNA sobre las elecciones en tres dimensiones que nos diga el CNA por qué según su investigación se cayó el sistema que nos diga el CNA con esos siete millones que se gastaron por qué Honduras no supo quién era su presidente hasta cuánto tiempo después el CNA tiene que decirnos porque recibieron dinero para observar las elecciones Y ellos estuvieron presentes en todo el proceso tanto en la ir a visitar las urnas como dentro del tribunal supremo electoral a ellos si se les permitía ingresar Tantas cosas por ejemplo qué personal contrataron Yo creo que yo tengo una fotografía cuando Gabriela Castellanos recibe la credencial de observador de la mirá si lo tenemos ahí en el chat de nosotros Búscamela Javier ¿Ya vas a ver esto vos? Ariel ese tema me gustaría que reaccionaran ahí los diputados por favor ¿Cuándo fueron las elecciones? 2017 2017 ¿Ah? 2017 Quiero ver eso yo aquí lo tenía yo en el chat ese porque el CNA fue a traer las credenciales allá donde al tribunal donde David Matamoro Batson ¿Dónde está? Aquí tengo esa foto si no la tengo yo la de tener ahí la busquen la foto el CNA acreditado como observador de las elecciones le dieron ese montón de billetes ¿Qué hemos dicho nosotros aquí de los observadores de las elecciones? que vienen a chupar y a beber y no va eso es lo que uno que viene si porque al final nos dejan enredados aquí y ellos se van solo se ponen a tranca pero la única institución que se quedó y que sigue quedándose es el CNA no es que no se sabía que le habían dado fondos para observar las elecciones y es del billete que sacó presumiblemente don Pepe Lobo ahí yo no ahí yo no quiero que nos metamos porque Pepe Lobo puede ser que lo use para enredar también el asunto lo que yo quiero saber es ¿Dónde está el informe del CNA? Pregunta número uno ¿Quién ganó las elecciones? Pregunta número dos ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Pregunta número tres ¿Por qué se cayó el sistema? ¿Qué averiguaron ustedes? ¿Es responsabilidad del tribunal o es responsabilidad de aquel señor que lo recibió a Armagro o o o Bralex? Sí el único que nos puede decir eso es el CNA que tiene prestigio porque tienen el mamo a la caja chica de la dama porque tienen o sea te imaginas si el CNA se hubiese plantado el día de las elecciones Honduras no hubiese entrado en una crisis porque todos los juicios que presenta el CNA le pegan una palabra del CNA es cosa seria Sí solo se le ha salvado aquel magistrado y David Chávez ¿Tenés el teléfono de Aspra? Búscame el teléfono de Aspra ¿El magistrado de Chávez? No ¿Qué es lo que lo único que se le ha salvado a Abriela Castellanos es el magistrado del Infob del Infob y David Chávez entonces yo no sabía esto es como que esto es como que a un juez a un juez le den un bono navideño que proviene aquí entre nosotros de la tasa de seguridad sí aquí está el de Dagoberto Aspra gracias pero tengo dos teléfonos Dagoberto Aspra vamos a llamar Dagoberto Aspra tengo dos a ver voy a llamar a Dagoberto Aspra a ver qué opina el abogado ¿Sigue Javier? No en este en este sentido este Consejo Nacional Anticorrupción sin duda que está en una situación complicada por eso es que deben de ser claros mire esto de la lucha contra la corrupción anticorrupción debe de tiene muchos matices porque se le acusa de que la tendencia es agarrar solo temas que aparentemente son de interés para ponerle la picota pública a personajes que vengan a menguar en parte lo que ocurre en el país al ejecutivo no le ha tocado y acá hay una salvedad no ni al ejecutivo ni al poder judicial con el poder judicial no se meten hay cantidad de denuncias contra el poder judicial por actos que están fuera de la ley y nunca hemos escuchado que se hace una investigación por ejemplo se me viene a la cabeza una cuestión así breve lo que ocurrió con el expediente de Berta Cáceres muy bien ¿qué se hizo con esa juez? está Ariel López en línea vamos a ir contigo para tener reacciones de cómo es eso que el CNA recibe fondos para observar las elecciones y no nos dan ningún informe ahí está la diputada y periodista Patricia Murillo antes de hablar con ella mi más sentido pésame por una pérdida tan irreparable en su vida particular nos solidarizamos con usted colega y diputada buenas noches buenas noches compañero gracias mi querido colega don Edras y todo don Alan y también don Javier para servirles estamos abordando el tema que el gobierno central a través de la secretaría de finanzas le da un dinero al CNA para que observe elecciones y el CNA hasta hoy no nos ha dicho qué clase de elecciones tuvimos quién ganó las elecciones si fueron transparentes o no fueron transparentes por qué se gastó el sistema por qué se cayó el sistema qué consideraciones hace como diputada y como periodista el hecho de que el gobierno le dé a un consejo nacional anticorrupción dinero para que observe elecciones y a esta fecha no sepamos qué fue lo que observaron claro don Edras le entiendo y sabe lo que es también preocupante y estamos hablando como ciudadanas es la danza de los millones definitivamente partida por acá partida por allá y el tema bandera anticorrupción y queremos nosotros resultados más que palabras más que montar conferencias donde no se aclara nada ir al fondo de los hechos si se necesitaba ese dinero efectivamente cuál es su procedencia y sobre todo rendición de cuentas esos tres o casi cuatro millones de lempiras en mucho le pudieron haber servido a personas que tienen cáncer y necesitan ahorita una quimioterapia y una radioterapia ya no podemos nosotros seguir decepcionando al pueblo hondureño donde nos toque y donde haya fondos públicos y si le pedimos al CNA a su asamblea a la junta directiva a quienes tienen que ver que todavía están a tiempo de recuperar esa porción de credibilidad que ahorita está puesta en tela de juicio dando los resultados de esa auditoría de esa veeduría porque efectivamente nuestro pueblo ya no soporta más digamos vivir de las apariencias Diputada Murillo ¿cómo queda el CNA abanderado de la lucha contra la corrupción puesto al descubierto recibiendo fondos públicos fondos públicos además de un presupuesto que el estado de Honduras le da yo no sabía hasta ayer me enteré o hasta hoy por la mañana que el CNA también recibe dinero de la casa presidencial del gobierno pues y que tenga que emprender una lucha contra la corrupción le dan dinero para que observe elecciones y si bien es cierto aseguran que liquidaron ese dinero pero no nos dicen que fue lo que pasó en las elecciones ¿cómo queda este CNA? Si volvemos al punto licenciado López la falta de contundencia en esa información esos cuatro millones tenían un propósito si iban a hacer una veeduría dar los resultados y convencernos como dice usted si las elecciones fueron tan transparentes pues que lo fundamenta si no lo fueron también porque el pueblo hondureño ya no se engaña tan fácilmente otra cosa nos gustaría que el CNA abriera líneas de investigación de cualquier administración pública incluso en estos momentos ahora mismo ¿verdad? entonces que no se escuden también en personajes tan prestigiados que han formado parte del CNA y para ahora no dar esa esa información que el pueblo reclama muchas gracias licenciada muchas gracias maestra muchas gracias colega muchas gracias amiga muchas gracias diputada muy amable gracias a usted y éxitos éxitos gracias Patricia Murillo es diputada por el departamento de la CNA por el partido Libertad y Refundación hemos accedido a nuestra base de datos y tenemos el momento en el que el CNA firma un convenio con el Tribunal Supremo Electoral para observar las elecciones entonces si tenemos ese instante en nuestros archivos queremos saber en qué terminó ese tema ya lo vamos a ver más adelante pero si Alán queda en entredicho si es que llama la atención que si se invierten recursos para observar procesos electorales todo mundo hasta los que vienen acá a beber y a fiesta y a otras cosas menos a ver las elecciones dan informes de lo que ocurrió acá en el país y que en este caso particular que el Consejo Nacional Anticorrupción haya recibido dinero millones de lempiras para observar el proceso electoral no tener un informe oficial de lo que esto representa qué fue lo que ocurrió aquí atención mucha atención a esta información de última hora en nuestros archivos está el momento en el que el CNA a través de Juan Ferrera va al tribunal y firma un acuerdo con el con el organismo electoral y se acredita como observador vamos a poner de última hora cómo comienza esta transferencia de dineros ahí está vea usted eso fue el 27 de septiembre del 2017 pero hasta ahí nadie sabía que se les iba a transferir no porque como es donde las elecciones todo el mundo va si no te digo que las cooperativas fueron a acreditarse para observar elecciones y a contar voto por voto y a diferentes asociaciones y no les pagaron por lo menos que sepa y la asociación de 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 vendedores aquí está el génesis o la génesis de este escándalo que involucra la CNA información de última hora con Francisco Javier Aguilera última hora mucha atención a esta información de última hora el 27 de septiembre del 2017 el tribunal supremo electoral firmó convenios de colaboración lo hizo con la cámara de comercio industria de Tegucigalpa y con el Consejo Nacional Anticorrupción el primero es un compromiso de observación y acompañamiento del proceso electoral general del 2017 en tanto el segundo es una carta de entendimiento y acompañamiento a la junta electoral del mes de noviembre fueron dos convenios de la justa no de la junta de la justa electoral de la justa perdón electoral ambos pactos se sellaron con la firma del magistrado David Matamoros por la lo que es el acorte el consejo el tribunal supremo electoral quien estampó su firma y su sello también José Resto Mejía de la cámara de comercio industria de Tegucigalpa y por el CNA los miembros del comité ejecutivo Juan Ferreira Ana Barca y Roberto Sevilla atención información de última hora quienes firmaron con el tribunal para observar las elecciones aquí están los nombres información de última hora el comité ejecutivo del comité ejecutivo firmaron Juan Ferreira Ana Barca y Roberto Sevilla acompañando la firma de los acuerdos los miembros del pleno de representantes los magistrados Saúl Escobar Andrade Erick Mauricio Rodríguez Gabarrete y Marco Ramiro Lobo los empresarios aglutinados en la cámara de comercio establecieron ahí algunos objetivos primordiales pero en tanto el CNA que es una instancia de sociedad civil cuyo objetivo es apoyar al gobierno de la república y a la sociedad en general a efecto de impulsar procesos de transparencia rendición de cuentas y auditoría social como mecanismo de prevención control y combate de la corrupción a través de las alianzas interinstitucionales atención mucha atención en los próximos minutos en los próximos minutos ustedes van a tener el texto el texto vamos a buscar el texto en pdf lo tengo ahí vamos 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 el texto en pdf del acuerdo CNA Tribunal Supremo Electoral para que lo veamos pero ya está confirmado que firmó ese acuerdo Juan Ferrera Ana Abarca y Roberto Sevilla del CNA precisamente Juan Ferrera dio una declaración al salir de este momento en noviembre antes de las elecciones pero no sabíamos que ya tenían en la bolsa 7 millones para observar elecciones aquí lo que decía Juan Ferrera adelante yo espero que se pueda hacer un trabajo de acorde con las necesidades que presenta el país de que se le validen los procesos porque no podemos estar siempre en un reclamo permanente que no se yo con las elecciones estilo Honduras eso no puede seguir así ya suman según las autoridades del Tribunal Supremo Electoral 47 organizaciones que han dicho sí a la observación de las próximas elecciones en el país el CNA tiene dos organizaciones que son parte del CNA aquí tenemos muchísimas organizaciones que incluyen el CNA la clase trabajadora los gremios las iglesias la asociación de medios entonces es un es un convenio con muchas organizaciones igual con la Cámara de Comercio todas estas denuncias de fraude esta es la respuesta que le estamos dando porque lo que estamos haciendo es firmando más convenios de observación más convenios de acompañamiento y no creo que alguien se venga a atrever a decir que los que firman los convenios se van a prestar algo irregular el Tribunal de Elecciones confirmó que ya tienen hasta ahora 10 mil observadores entre nacionales e internacionales Ricardo Benedict Noticieros hoy mismo suscríbete es el informe de hoy mismo y dice David Matamoros que con la firma del convenio con el CNA hombre nadie se va a atrever a decir que hay fraude pero lo que no sabíamos es que el CNA ya tenía 7 millones de lempiras en la bolsa atención de los archivos de Choluzatur aquí está en pantalla señores de la producción el convenio que firmó el CNA cuando lo tengan listo lo pone en pantalla para que lo leamos si no pero aquí ya lo tiene ¿ya lo mandé? si, si, si ya está ¿cuáles son tus consideraciones? bueno con lo que dice Juan Ferreira es que dice ya no van a haber elecciones estilo Honduras dijo Juan Ferreira buscame esa partecita por favor y me la editás pero ayer yo vi en TN5 a un Juan Ferreira defendiendo los 7 millones pero Juan Ferreira nos dijo que Honduras ya no iba a tener elecciones estilo Honduras con la observación de ellos y bueno habló que en aquel entonces y volvió a hablar hasta ayer no hubo un informe no hubo un informe no hubo un informe y de eso tiene que responder Juan Ferreira Ana Barca y Roberto Sevilla ¿qué pasó con las elecciones? y que ayer solo vimos a los dos ¿verdad? no vimos a la dama por lo menos yo no la vi a Roberto Sevilla y Juan Ferreira pero Roberto Sevilla es el señor que está ya es el de la izquierda ah bueno está o viendo de Juan Ferreira o viendo lo del convenio para que lo leamos ¿perdón? el convenio primero sí bueno vamos a verlo pues ¿cuántas páginas tiene el convenio según el archivo nuestro? seis ahí está vean ustedes atención información de última hora el tribunal supremo electoral ahí está el logo gracias señor productor ahí está el logo del CNA veamos la pantalla por favor elecciones 2017 si el CNA no hubiese recibido siete millones de la administración de Juan Orlando Hernández este convenio no se hubiese llevado a cabo atención de forma exclusiva Choluzat Sur le da seguimiento a las noticias que esperamos que trasciendan para que ustedes vean cómo se desarrolla información de última hora bajo el título carta de entendimiento y acompañamiento al proceso electoral general 2017 suscrito entre el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional Anticorrupción Honduras Centroamérica septiembre 2017 comenzamos con Aguilera con información de última hora mucha atención a esta información de última hora carta de entendimiento y acompañamiento al proceso electoral general del 2017 nosotros David Andrés Matamoros Babson mayor de edad casado hondureño abogado de este domicilio con tarjeta de identidad número 0801 1971 12639 actuando en mi condición de presidente del Tribunal Supremo Electoral cargo para el que fui nombrado para el periodo del 15 de mayo del 2017 al 14 de mayo del 2018 tal como consta en el punto número 3 numeral 01 del acta 063 2016 2017 de fecha 12 de mayo del año 2017 de traspaso de presidencia del Tribunal Supremo Electoral el uso de las facultades que le confiere el artículo 16 numeral 1 de la ley electoral y de las organizaciones políticas y el Consejo Nacional Anticorrupción representado por miembros del Comité Ejecutivo quienes poseen las facultades suficientes para este acto y que en adelante se identificarán con las siglas TSE y CNA han decidido suscribir la presente carta de entendimiento y acompañamiento en las elecciones generales 2017 oiga bien el título súbale señor productor dejemos de chatear ahí oiga bien lo que mire se llama carta de entendimiento y acompañamiento oiga bien de entendimiento que me entiendo con vos y que te acompaño y que te acompaño para respaldar ok sigamos vamos a ver para abajo gracias estábamos ahí en esa parte usted dice que el considerando considerando álame álame última hora al estilo de Choruzat última hora mucha atención el primer considerando dice lo siguiente que de conformidad a lo presupuesto en la constitución de la república y en la ley electoral y de las organizaciones políticas corresponde al tribunal supremo electoral todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales su organización dirección administración y vigilancia el segundo considerando establece que el consejo nacional anticorrupción el CLA entre paréntesis es una instancia de sociedad civil cuyo objetivo es apoyar al gobierno de la república y a la sociedad en general a efecto de impulsar procesos de transparencia rendición de cuentas y auditoría social como mecanismo de prevención control y combate a la corrupción a través de alianzas interinstitucionales yo quiero que me guardes ese considerando para más adelante porque en este en este papel que es político el CNA revela 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 que el objetivo del CNA es estar apoyando al gobierno político al gobierno de turno sí o sea y en primer lugar al gobierno de la república y luego a la sociedad en general gobierno que va a un proceso de reelección gobierno que va a un proceso de reelección o sea yo pensaba que el CNA era una institución autónoma e independiente pero desde el momento mismo que dice que es una instancia cuyo objetivo es apoyar al gobierno de la república es una secretaría de estado más al tenor de este considerando un ente político creado políticamente para apoyar políticas públicas del gobierno dice que de lucha contra la corrupción dice el siguiente considerando y es importante esto más adelante dice usted que lo vamos a tratar dice el siguiente considerando que es necesario fomentar formas de participación ciudadana en los procesos electorales para que en calidad de observadores y en cumplimiento de la normativa vigente colaboren en el fortalecimiento de la democracia electoral y en consecuencia del estado de derecho pero aquí hay una contradicción porque si están apoyando en ese momento a un gobierno que va a una reelección lógicamente que el proceso electoral ya desde ahí no era no es de observancia ya no es el título de acompañamiento son cosas totalmente diferentes una cosa es ir a observar de forma independiente pero cuando en el título dice vamos a acompañar acompañamiento dice arriba y otro sigamos considerando siguiente adelante ya ya leímos eso el siguiente considerando establece que el desarrollo de las actividades de observación electoral promueven la transparencia propiciando el apoyo y acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales al tribunal supremo electoral considerando que se hace necesario fortalecer el sistema permanente de observación electoral nacional ciudadana que coadyuve al fortalecimiento y al fomento de la confianza en el proceso electoral y en los partidos políticos considerando que el CNA tiene interés de contribuir con el proceso activo y consciente de vigilancia ciudadana en estas próximas elecciones generales así lograr mayores grados de transparencia credibilidad y participación ciudadana muy bien quedémonos ahí dice que el CNA tiene interés en contribuir con el proceso de aquellas elecciones para que para lograr mayores grados de transparencia credibilidad y participación ciudadana que no se logró hubo transparencia no entonces en que quedó el CNA tuvo credibilidad el proceso no se volvió cómplice el CNA y sigue siendo cómplice porque se cayó y sigue callado en base a los considerados considerando precedentes el Tribunal Supremo Electoral y el CNA suscriben la presente carta de entendimiento con el fin de unir esfuerzos para ejecutar acciones conjuntas para la observación nacional y apoyo en el proceso electoral mediante el cual se elegirán los cargos de Presidente de la República diputados al Parlamento Centroamericano y al Congreso Nacional y miembros para las corporaciones municipales para tal efecto el presente documento se elegirá por los siguientes términos atención mucha atención cuáles son los términos bajo los cuales se rige este acuerdo que suscribieron el Tribunal Supremo Electoral y el CNA corresponde al Tribunal Supremo Electoral dice este documento exclusivo que revelamos hoy acá en la mesa de los especialistas a colaborar técnica y logísticamente en el cumplimiento de las actividades relacionadas directamente con este convenio para que los asesores apoyen y acompañen sin impedimento el proceso de capacitación en el tema de los observadores específicamente en el proceso de escrutinio y cierre de las mesas B proporcionar expertos que capaciten y o actualicen una actualización al equipo técnico y facilitadores sobre las últimas disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en procesos electorales y en materia de formación y educación cívica electoral C proporcionar al Consejo Nacional de Anticorrupción todos los documentos y materiales electorales necesarios para este proceso de capacitación y o actualización electoral seguimos con esta información de última hora esta carta de entendimiento y acompañamiento de el CNA al Tribunal Supremo Electoral en las elecciones del 2017 de informar con la debida anticipación las actividades de capacitación que se consideren vinculadas a los objetivos de este convenio con un promedio de al menos 48 horas antes e facilitarse un listado de acreditación entregado por el Consejo Nacional Anticorrupción CNA las credenciales para la participación de los observadores f proporcionar la ubicación e información pertinente de los centros de votación para organizar la distribución de los comités de observadores y de última hora lo que le corresponde al Consejo Nacional Anticorrupción última hora a realizar las actividades de acompañamiento y observación del proceso electoral en algunos municipios de mayor carga electoral con sujeción a las disposiciones de la ley electoral y de las organizaciones políticas al reglamento de observación nacional e internacional para el proceso de elecciones generales 2017 a las resoluciones que al efecto emita el Tribunal Supremo Electoral y conforme a la normativa interna del CNA B proveer observadores nacionales para tal efecto el CNA comunicará al presidente del Tribunal Supremo Electoral los nombres de las personas que integrarán la visión de observación los que estarán debidamente identificados con una credencial elaborada especialmente por el Tribunal Supremo Electoral C organizar jornadas de capacitación para dar a conocer las últimas disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral general de 2017 D facilitar la logística de los observadores organizados por el CNA E organizar el ejercicio de observación el día 26 de noviembre F mantener una conducta imparcial importante esto mantener una conducta imparcial en el desarrollo de sus actividades y no emitir criterios parciales a favor o en contra de los partidos políticos alianza de partidos políticos candidaturas independientes y candidatos que participan en el proceso electoral ya lo amarran ahí G monitorear las acciones desarrolladas por los observadores el día del proceso de las elecciones H contribuir con el proceso electoral 2017 a fin de fomentar en la población la confianza en la transparencia del proceso y en la elaboración de un informe que contenga los hallazgos conclusiones y recomendaciones del proceso observado ahí nos quedamos información de última hora el CNA se comprometió en elaborar un informe que contenga los hallazgos conclusiones y recomendaciones del proceso observado yo creo que seguir leyendo es seguir haciendo el papel independiente pero también tenemos que ver en el convenio donde habla del billete no pero es que es que el billete se lo dio la casa presidencial a través de la de una transferencia pero sigamos pues vamos a volver al punto ahí es clave ahí es clave ve usted dice Jota auditar de manera activa e informar los hallazgos de la misma una vez que se hayan finalizado las actividades de observación electoral y todavía hoy un año después del proceso y del desde un año de gobierno el CNA no publicó el resultado del informe y preguntaba usted fue fraude o no fue fraude quien ganó las elecciones los diputados los diputados en el caso de los diputados las alcaldías municipales los del parlamento etc sigamos viendo para abajo dele enlaces dele habla de la responsabilidad ahí están los enlaces ahí quedan quienes son los enlaces miren los que tiene responsabilidad ¿cuánto es la que va? ¿quién firma? David Matamoro Juan Ferreira Ana Barca y Roberto Sevilla tienen clavos por eso a razón Gabriela Castellano se retira si porque ella no estuvo ella dice que estuvo en contra pero donde está el informe pues don Juan Ferreira Ana Barca y Roberto Sevilla donde está el informe que se comprometieran ustedes a elaborar en el numeral I pónganme el numeral el numeral no el I IJ no no el inciso I IJ inciso numeral es de número de número el inciso I literal literal I pónganme el I bueno la letra I pues la letra I de IJ y bueno la madre pónganme los teléfonos en pantalla y reacciones allá en el Congreso Nacional el CNA se comprometió en elaborar un informe que contenga los hallazgos conclusiones y recomendaciones del proceso electoral observado Juan Ferreira Gabriela Castellano donde está el informe que dice el informe y si y si los firmantes del común de este convenio no hicieron el informe ¿por qué Gabriela Castellanos no los ha denunciado ante el Ministerio Público? claro y si lo hicieron ¿por qué no conocemos el informe? no pero es que es corrupción eso ellos se comprometieron firmaron un documento legal no donde se comprometen que van a presentar un informe es que si lo hicieron y lo encabentaron con conclusiones y recomendaciones no cumplieron con el cometido si lo hicieron y lo guardaron claro no no ¿y quién no garantiza que fueron a ver a observar a esos municipios? no y algo más grave ¿cuántas personas contrataron? ¿cuántas burritas ¿cuántos carros? ¿cuántos carros para desplazarse? ¿cuántas gorras? ¿cuántos chalecos? ¿cuántos viáticos? ¿cuántos si les pagaron a la gente por ser observadores? ¿cuántos les pagaron a los observadores? debería ser completamente vamos al Congreso Ariel me avisá por favor porque hay reacciones en el Congreso Nacional el CNA se comprometió a elaborar un informe sobre los hallazgos de las elecciones recomendaciones y las conclusiones o sea que el CNA concluye que la elección fue transparente el CNA concluye que no hubo fraude el CNA concluye que que Juan Orlando ganó la regla eso queremos verlo adelante buenas noches aló muy buenas tardes los felicito a ustedes profesor el número uno sinceramente aquí se ve que el CNA es una sucursal del Partido Nacional hombre porque estos son los que me he estado tapando de todas las intervenciones del Partido Nacional y de varios políticos sinceramente los felicito y aquí se queda evidente estas son sucursales del Partido Nacional bien compuestas compañeros porque ni a Miguel Pastor lo han podido llevar al mamo ni que Miguel Pastor cuando... muy bien muchas gracias el tema no es Miguel Pastor es elecciones Congreso Nacional estoy pendiente póngame la toma abierta del Congreso Nacional hay 128 diputados que seguramente tienen que reaccionar sobre el tema y hay que... ahí está Yuri Sabas está en la pantalla Yuri Sabas estoy poniendo en exclusiva un informe del CNA que se comprometió luego de recibir 7 millones de lempiras para observar las elecciones en elaborar un informe que contenga los hallazgos conclusiones y recomendaciones del proceso observado dice el CNA usted como diputado como miembro de un partido prominente como el Partido Liberal ya conoce el resultado del informe del CNA conclusiones recomendaciones y hallazgos buenas noches diputado Yuri Sabas adelante muy buenas noches paisanos un saludo a la gente de Honduras y al pueblo hondureño a todos los que están en cabina con pena le digo desconozco el informe no he tenido la oportunidad de accesar a él me gustaría verlo porque de repente podemos conseguir cosas importantes para aplicarlos en los próximos procesos electorales lo que sí podemos tener claro que las elecciones tienen muchísimos vicios las mesas están completamente comprometidas hay municipios ahí en mi departamento usted que conoce bien Choluteca que los representantes de la mesa solo llega el liberal y el nacionalista y todos los demás partidos es un nacionalista disfrazado con credenciales entonces yo quiero ver esos informes para ver si en realidad llegan al trasfondo de los problemas que tenemos electorales para solventarlos para que la gente confíe en los próximos procesos electorales y en sus resultados ¿Cómo ve usted como parlamentario hondureño que el gobierno de la república le transfiera fondos al CNA para que observen elecciones y rindan un informe que un año después todavía no lo conoce usted ni lo conoce nadie? Bueno no sé el acuerdo que han llegado no sé qué estructura presupuestaria utilizaron para lograr ese acuerdo me imagino que firmaron algún acuerdo entre el CNA y el gobierno para hacer ese estudio no sé los alcances tampoco del acuerdo que tuvo el CNA con el gobierno ni las fechas que tenían que presentar ese estudio yo considero que todas estas cosas nos llaman poderosamente la atención de que tenemos que mejorar en todos los niveles por eso no hay que ser tan dado compañero usted que es auditor social y que gracias a Dios hacen esa auditoría estar tan dado a estar destruyendo o señalando personas hay que tener mucho cuidado porque el país requiere responsabilidad de parte de nosotros de la clase política vea yo le voy a dar un ejemplo como diputado yo ahorita estoy de diputado y estoy enfrentando algo bastante fuerte que quiero regular los abusos de las prácticas médicas en el sistema médico privado porque el público no se está cumpliendo las necesidades y cuando usted ve una emergencia le cuesta 100 veces lo que le cuesta una pastilla de medicina en una emergencia ese es un tema que estoy tocando intereses importantísimos y fuertes no puede ser que como diputado yo esté expuesto a que me quieran demandar porque estoy violando la libertad de capital la libertad de empresa ni recibir amenaza en ese sentido entonces los diputados tampoco podemos estar bajo aquella condena de que no podemos hacer absolutamente nada porque nos van a llevar a los juzgados correspondientes aquí es para hablar aquí es para reclamar aquí es para levantar nuestra voz aquí es para quejarnos aquí es para transmitir lo que dice el pueblo y no puede ser que nos persigan por esas situaciones entonces hay cosas que hay que tener mucho cuidado y hay derechos que hay que defenderlos porque si empiezan a callar a todas aquellas personas que hablamos diferente o que opinamos diferente ahí si viene un totalitarismo que hay que tener mucho cuidado ¿el diputado Yuri Sabas ve congruencia en la lucha anticorrupción que narbola el CNA con el recibir dinero para elaborar un informe que un año después todavía no se ha elaborado? vea no puedo criticar el tema porque no lo conozco a profundidad no me doy cuenta cuál fue el acuerdo que llegaron pero sí me gustaría dejar esto claro guste o no guste algunos sectores u otros lo que está sucediendo en el país hace que la clase política sea más ordenada más cuidadosa que los recursos se manejen con más recelo y obliga es necesario tener reglas claras aquí en el Congreso no hay reglas claras necesitamos reglas claras para que el país se maneje bajo una percepción de legalidad correcta pero empezar a destruir el nombre de una persona porque no hay reglas claras me parece que es un descuido entonces eso hay que mejorarlo de pie a cabeza hasta que el pueblo tenga claridad de que esta es la ruta a seguir y nosotros tenemos que rendir cuentas claras muchas gracias diputado Yuri Sabas de la bancada del Partido Liberal de Honduras conversando con nosotros la información de última hora es que él no conoce él no conoce el informe y eso es grave un partido político que no conozca el informe de lo que que es lo que está pasando con hay una protesta ahí en el la protesta es en la corte es por el tema de María Luisa Borjas nadie nadie acompañó a la pobre María Luisa Borja en ninguna de las instancias y ahora que ya la clavaron ahora hay que protestar si lo mismo que hicieron con la hija de Berta Cáceres el otro día que estaban en una reunión ahí en una reunión de la ONU y la sacaron de ahí y nadie se levantó ni las mismas mujeres brincaron por ella y ahora van a salir a brincar ahí en el Congreso Nacional ¿qué está pasando Ariel ahí con esta protesta de los diputados de Libre adelante contigo así es el licenciado es la llamada López los diputados de la bancada del partido Libertad y Refundación y algunos de la bancada del partido Opinum se están manifestando en estos momentos en solidaridad con la parlamentaria María Luisa Borja y esto se ha suscitado a raíz también de que a esta hora de la noche aún no inicia la sesión en el Congreso Nacional la misma fue convocada para más temprano y como pueden ver ustedes en el ala derecha del hemiciclo legislativo no están presentes los diputados del partido nacional esto no había ocurrido en los últimos años vamos a volver contigo más adelante porque el tema importante es lo que se comprometió el CNA no lo cumplió no lo conocen los diputados firmó un convenio y dice voy a dar un informe y donde está el informe y ahora no se pueden estar tirando la pelota que esto no es de Gabriela Castellano como es que Gabriela Castellano se pone la capa del CNA cuando a ella le conviene cuando él irá a presentar el caso en línea de investigación pero en este caso contundentemente tiene responsabilidad porque es la imagen visible del CNA entonces si a ella no le hubiese gustado y si a ella le gusta que demande a sus compañeros sinvergüenzas que no cumplieron con lo escrito es la verdad o monta una conferencia como la ha hecho en otras ocasiones cuando dijeron que la querían sacar ahí del CNA ella montaba conferencias de prensa pidiendo que la apoyaran que estén a la par de ella para que digan mire yo no firmé ese acuerdo y Juan Ferrera Ana Barca y Roberto Sevilla no han dado el informe todavía y ya sale bien liberada Gabriela Castellano me gustaría señor productor que me ponga la parte donde Juan Ferrera hablaba sobre el convenio firmado con el CNA eso va a ser después de esta llamada telefónica adelante buenas doble moral del consejo anticorrupción ¿cómo dice? es doble moral sí muy bien bueno es que por varios factores tenían que dar a conocer el informe porque recibieron pisto billetes que por sí el hecho de recibir pisto ya ya lo compromete ya lo compromete porque ahora nos damos cuenta en el considerando que está pendiente que el CNA es un brazo colaborador del gobierno de Juan Orlando Hernández porque si lo hubiesen dicho a Mel que consiguiera 7 millones para la observancia del CNA también les hubiese ayudado y si lo hubiesen dicho a Luis Zelaya tenía patrocinadores para dárselos también pero es que ellos no necesitan ese dinero porque ellos reciben grandes cantidades del gobierno de los Estados Unidos que ya también los Estados Unidos le habían suspendido la ayuda porque no miraban acciones concretas del CNA entonces de ese dinero que reciben del exterior y como van a gastarse mire aquí los lugares de mayor carga electoral en el departamento en el departamento el primero es el distrito central San Pedro Sula está La Ceiba está Choluteca Danlí y en el caso de Francisco por la Santa Langa y después en el departamento de Lloro está El Progreso que es una de las mayores cargas electoral todavía le sobraron dedos ellos fueron a ver 17 no no fueron a los 17 ellos eligen eligen los más cercanos el convenio decía que iban a ver 17 que tenían que ver prácticamente todo el país y no sabemos nada a ver que decía Juan Ferreira de lo que iban a hacer adelante Yo espero que se pueda hacer un trabajo de acorde con las necesidades que presenta el país de que se le validen los procesos porque no podemos estar siempre en un reclamo permanente que nos selló con las elecciones estilo Honduras eso no puede seguir así elecciones estilo Honduras eso no puede seguir así elecciones estilo Honduras eso no puede seguir así bueno para que esto no siguiera así el CNA debió haber dado en tiempo y forma el informe ahora mire como se dejan amarrar mire como van comprometidos como es que una una organización que vela y que está dentro de la sociedad civil se tiene que quedar callada ellos firman en uno de los en este convenio un acuerdo donde dicen que el CNA durante el proceso no puede decir nada como si el CNA a las 10 de la noche ve que el proceso no arranca una conferencia de presas si fueran rectos pero vaya pues durante el proceso no dijeron nada pero el convenio dice que una vez terminado el proceso ellos iban a rendir el informe y son específicos y no estamos hablando de informe económico porque el convenio es estrictamente es correcto porque lo que dieron ayer tiene usted razón fue un informe económico ayer tienen un informe económico no es decir no si el PISO no lo dieron más bien devolvimos un millón y pico donde está el informe de las elecciones y porque él se le afirma convenios el PISO son otros 100 pesos que tiene que responder y hay otra cuestión porque reciben PISO de Juan Orlando Hernández y sabe que en ese proceso del 2017 se daba un fenómeno diferente que era la reelección del presidente ellos no podían recibir dinero del gobierno directamente porque era parte interesada del gobierno donde perderse si pones la letra ahí ahí está lo que le pedí el convenio hallazgos que son hallazgos claro que hubo hallazgos claro que hubo conclusiones y recomendaciones porque no son públicas adelante buenas noches muy buenas noches distinguido amigo Vedras usted como siempre tocando temas puntuales que son parte de nuestra institucionalidad si porque sabe que han querido decir que el PISO que recibió Gabriela Castellanos es de la misma partida de Pepe Lobos pero ahí es ya como queremos no ellos han incumplido el convenio firmado y esa es corrupción Vedras una pregunta ¿por quiénes está conformada la sociedad civil? ¿quiénes la conforman? sino todos los diferentes sectores son cachurecos todos son representados los campesinos los obreros la clase profesional entonces yo no entiendo cómo esta gente pudiéndose la conciencia la conciencia del país no 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 están respondiendo tal como como le corresponde realmente que es una barbaridad que en el seno de esa institución se den actos de esta naturaleza que son condenables desde todos puntos de vista la sociedad civil entonces el DNA estaba comprometido a dar el informe correspondiente en cuanto al proceso electoral y es una barbaridad que a a estas alturas de que ha pasado más de un año ellos no hayan dado ese informe ¿cómo justifican esa actitud? es la pregunta que habría desde nuestra oportunidad realmente hay que lamentarlo seguimos igual por eso es que la corrupción aquí en nuestro país nunca va a terminar y como bien dice Aguilera ¿por qué Gabriela Castellanos deja metido en el Bergaedo a Juan Ferreira a Ana Barca y al otro señor? sí ¿cómo es que va a aparecer cuando son casos de ir a hacer denuncias ella tiene que sale con la capa de la gran protectora de anticorrupción en Honduras y cuando es por ataques a la institución que ella dirige que ella representa que ella es la cara visible cuando ya está asociado a acciones que lindan ahí con lo irregular porque es irregularidad firmar un convenio con una institución del Estado y decir que el CNA apoya al gobierno un gobierno que va a una elección dentro del documento el CNA asume esa responsabilidad de apoyar a ese gobierno y ¿cuál era el gobierno que estaba en el 2017? el de Juan Orlando Hernández Juan Orlando Hernández y que se reelegió pero esta es una acción eminentemente institucional que no la cumplen y el tema de reelección de Juan Orlando Hernández es una cuestión jurídica el tema del CNA es una cuestión de lucha contra la corrupción y alguien que recibe un pisto comprometiéndose a dar un producto recibe el pisto y no da un producto como resultado eso es corrupción bueno también pero institucionalmente firman un convenio y ellos son los que están obligados mire eso ha sido uno de los procesos electorales más cuestionados es que hay varios agravantes por toda la lección hay varios agravantes un equipo de fútbol no le puede pagar la cena al árbitro también no le puede regalar una bolsa con agua no lo puede ni ver no lo puede llevar al hotel no lo puede llevar al hotel no le puede pagar nada desde el mismo momento porque a la hora de firmar el convenio nosotros veíamos que medio mundo era observador pero nosotros no sabíamos que hubo ese bolso que pagaban por ser observador o sea que creíamos que era gratis la onda por ser observador esto es un agravante que se ciudadanizaron las observaciones con billetes no se volvieron un empleo entonces que puede cuestionar esta gente del CNA a los que piden una bolsa solidaria para ir a votar es lo mismo que hacen ellos ellos cobran para vendernos una idea equivocada de los procesos electorales estos son más sinvergüenzas porque aquella gente lo hace por necesidad esto es el descaro mayor que hemos visto porque los procesos electorales no pueden andar hablando en nombre de la sociedad entera esta gente indigna indigna porque cobran por una cuestión que es ciudadana que necesidad tiene don Juan Ferrera para ponerse un chaleco y que le paguen el carro que va a andar hombre o que necesidad tiene doña Gabriela de andar en un vehículo para andar viendo procesos electorales si ya gana un salario lo suficientemente jugoso para que le sirvan a la patria que le regalen algo a la patria tan siquiera y todavía cobran y no le han dado a conocer al pueblo hondureño en una mega presentación que de acuerdo a lo que establece el convenio lo tenían que hacer una vez que se finalizó el proceso y no lo han hecho todavía hoy no sabemos desde la perspectiva de doña Gabriela y don Juan Ferrero y compañía que fue lo que ocurrió en las elecciones de 2017 hubo fraude no hubo fraude se robaron las elecciones hubo problemas en la elección de los diputados hubo fraude y los hallazgos que establece el convenio suscrito con el Tribunal Supremo Electoral no sabemos nada entonces señora Aguilera si no nos dábamos cuenta que le dieron billete para observar las elecciones pues por lo menos tenían que estar en la obligación de darnos a conocer el informe adelante buenas noches le escuchamos buenas noches don Edras y los dos especialistas que lo acompañan mire don Edras sacando ya conclusiones aquí no pasa nada o no va a pasar nada mire corrupto la Corte Suprema corrupto el Tribunal corrupto todo el mundo aquí como se van a meter pesos como se van a joder ellos mismos aquí solamente nos queda persignarnos encomendar a Dios hasta la embajadora Fulton que es la que se mete es un bikini metida ahí entre todos Asterra está callada buenas noches don Edras bueno pero es que aquí también siempre estamos hablando de los de afuera no hablemos de los de los de adentro que también los engañan yo se lo digo que hasta el día de hoy creía que los observadores que iban a los procesos electorales de las organizaciones nacionales iban gratis y nos vamos a sorprender de por ejemplo la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigal para que necesidad tiene de andar metido en procesos electorales bueno pero eso no sabemos si les desembolsaron bueno vamos a ver también partiendo de la experiencia CNA que el gobierno de la república yo le voy a hablar acá pragmáticamente así abiertamente mire si yo fuera Juan Orlando Hernández también los voy a ser pagados partiendo si yo estoy en el poder así les gusta a ellos si a mí me agarran el billete los tengo agarrados que ese informe va a ir en contra de Juan Orlando hay llamada hay llamada buenas adelante buenas noches buenas noches buenas noches don Edras mire sinceramente que entonces en pocas palabras el CNA no es confiable porque tenemos que confiar en ellos con todo lo que está pasando no podemos confiar en ellos entonces sigue siendo una institución corrupta y van a actuar de acuerdo a lo que a ellos les convenga a lo que Juan Orlando les pertene porque no van a actuar de conformidad a ley entonces en pocas palabras ya no hay que confiar en ellos muy bien póngame póngame literal y por favor ahí está el gobierno de Juan Orlando Hernández a través de finanzas le da al CNA 7 millones un centavo que le hayan dado un lempida 10 lempidas y le dice ahí voy a elaborar un informe que contenga hallazgos conclusiones y recomendaciones del proceso observado un año después no han cumplido y el pisto 10 se lo gastaron en viáticos eso fue una malversación de caudales públicos porque cuando vos no cumplís con lo requerido malversaste bueno pero también cuando se le da a instituciones que no dependen del estado directamente estas tienen que es un desvío de fondo si se los dio la presidencia si los dio el ministerio de finanzas esto tiene complicaciones ya de índole de mal manejo porque mire el fin de este proceso de observancia era el informe ahora si es una si es una ONG ese informe si hubiese sido honesto sincero hubiese cambiado la historia de las elecciones en Honduras con la honestidad de Juan Ferreira y con la honestidad de Ana Varga hombre que nos hubiese dicho el CNA que eso es algo importante entonces que nos quedamos a la expectativa de que es lo que pudieron decir ellos porque no salieron si esta es una ONG y si se lo dieron si se lo dieron bajo bajo al tribunal o a Juan Orlando Hernández malversaron igualmente fondos porque son fondos públicos del erario nacional y ahora hay que aclarar para quien era el informe adelante buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches mientras estemos bajo este régimen y este gobierno todas esas instituciones o los oscuras pantallas y esa gente usted ve como es una manera de puro billete son los dineros y sabe cual es lo más triste que día a día nos está llevando el río en este país mire ahí queriendo sacar más policías y ese nombre muchas gracias no estamos hablando de eso estamos hablando de que el CNA cada vez que sale esa señora tiembla a todo el mundo tiembla a todo el mundo pero nos han dicho tiembla el hermano el hermano de Pepe la primera dama tembló con el CNA y las tienen presas tembló David Chávez y el magistrado ajá y porque nos está temblando la propia junta directiva del CNA que no hizo el informe correcto y nos han vendido la idea que es una ONG y sea esta ONG de la sociedad civil pero no sabíamos que recibe el pisto del gobierno está está al mismo una pregunta nada más está al mismo nivel de esta ONG Honduras Verde de Dibatista de Dibatista al mismo nivel de todos y habría que verlo porque aquellos liquidaban aquellos liquidaban mire aquí en Honduras en realidad las elecciones estilo Honduras no se hacen a base de votos ni siquiera no estamos hablando de elecciones querido amigo estamos hablando de que el CNA se comprometió en dar un informe y al sol de hoy no lo ha dado y recibió 7 millones o un lempira para tal fin no que el dinero del pueblo hondureño que ellos andan defendiendo y que se parten se parten el corazón día y noche evitando que hayan malos manejos de los dineros del pueblo pero cuando les caen las bolsas de ellos ellos no se preocupan por darle cuenta al pueblo hombre adelante buenas noches entonces en el caso particular de esta ONG nosotros creíamos que ONG entonces ¿cómo es posible que andan detrás de los dineros que otros han manejado pero cuando manejan los dineros de ellos salen a la carrera a informar si hubieran sido transparentes al siguiente día de las elecciones nosotros recibimos 7 millones y esto fue lo que gastamos en carros en comida en chalecos en banderas en lo que hayan gastado pero se ven presionados porque sale una información en un diario del país ¿cómo es esto? dicen aquí en una investigación que contrataron a un hombre que andaba en el teléfono 97-13-09-21 97-13-09-21 ese fue observador de las elecciones adelante buenas noches buenas noches bueno eh quiero decirles ajá ¿por qué no la meten calmamos a señores todos? si ella nos provoca espera de todos no la fregada es que ¿quién se va a ver con huevos de acusar al CNA? 7 millones pónganmelo en pantalla porque aquí está hoy la tribuna diario de la tribuna destaca esta noticia que el CNA recibió pisto mándesela ya por favor a producción y 7 millones para un día de elecciones si hombre ah y nos van a todos los pueblos y pasó noviembre diciembre enero ya tenemos más de un año febrero 14 meses un año tres meses y todavía no han quedado el informe reacciones en el congreso nacional pónganme la pantalla del congreso nacional adelante periodista Ariel López adelante Ariel López bueno entonces en este caso la atención a la policía del 97 0 97 13 09 21 fue observador y recibió parte de esos 7 millones al 9 11 y ahora que todas estas unidades están con billete para combatir a los criminales ahí tú ten en cuenta 97 13 09 21 pero la pregunta es quién se va a ver con los huevos de llamar a esa gente que se vea bien porque ahí está como distorsionado distorsionado no se ve bien por ahí está la publicación de la tribuna donde se establece que un total de casi 7 millones de lempiras adicionales a su presupuesto fueron asignados al consejo nacional anticorrupción ajá ¿seguirlo para qué? la cuenta número 449 de los servicios destinados a seguridad ay 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 no ese es un escándalo y la cuenta número 449 de servicios financieros de la administración central de donde también asignaron y hacen la relación de hechos los 25 millones de lempiras a la seguridad presidencial que según la unidad de investigación análisis y seguimiento de casos la UIAX en su informe tal constituye un delito a pesar de haber sido destinado a la seguridad presidencial tal y como fueron solicitados esto es lo que dice el informe de diario la tribuna atención ¿qué pasa con el congreso Doris? ok vamos a ¿ah? ok ahí está Ariel vamos a ver Ariel algunas reacciones sobre el escándalo que tenemos aquí ahorita adelante licenciado no tenemos reacciones porque se ha suspendido la sesión y voy a mostrarles una imagen que no hay diputados en el hemiciclo legislativo rápidamente si me lo permite indicar que nunca llegaron los miembros de la bancada del partido nacional y tenemos información fidedigna en la que nos indican que existe división a lo interno del partido nacional en un tema que hablábamos con la producción previo al inicio del programa que sería abordado en este congreso y es la petición de la MASI de hacer algunas reformas para otorgar algunas libertades a jueces autonomía y que no existieran presiones en sus decisiones sobre esto no están claros los diputados de la bancada mayoritaria de este congreso nacional debido a que existen muchos de los parlamentarios que están siendo procesados y que estarían viéndose afectados por algunos cambios algunas reformas las que planteó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Noduras MASI entenderíamos también que según lo que nos han dado a conocer el gobierno de la república estaría dispuesto a que se le dé vía libre a esto y que sea discutido pero repetimos no hay un acuerdo no hay un consenso en la bancada del partido nacional y también ha surgido otro tema relacionado directamente a a la política y es eh algunas de las reformas que se han planteado acá porque la semana anterior el diputado Walter Chávez hacía la presentación de un proyecto para que se adelantaran las las elecciones por un año pero también existe otro punto en donde se solicitaba que se hiciesen obligatorias las elecciones a nivel eh primario y hay rumores que indican que dentro del partido nacional existiría la intención de que no hayan elecciones primarias y entonces ahí los que están afines al movimiento de Ricardo Álvarez no quieren que esto suceda por lo que hay división hay división en la bancada del partido nacional lo decíamos en el contacto anterior no habíamos experimentado en los últimos años que una sesión se suspendiera de esta manera a menos que se prolongara porque los temas eran de amplia discusión y amplio debate pero que esto se llevase a cabo hoy que se suspendiera la sesión sin previo aviso no había acontecido un indicativo de que puede ser posible que se esté dando lo que hemos manifestado a lo interno de la bancada del partido nacional de Honduras al no ver que llegaran los diputados los miembros del partido liberal de Honduras y del partido libertad de refundación al igual que el PINU y algunos otros diputados tomaron también la determinación de retirarse del hemiciclo legislativo y podemos confirmar casi de manera oficial que que no no va a haber sesión vemos acá en la imagen está el secretario Tomás Zambrano no están dispuestos a atender a la prensa y dar alguna explicación de carácter oficial sobre lo que está pasando y bueno pues esta es también la situación que se está dando por lo que las reacciones a las que usted estaba haciendo referencia licenciado no las podemos tener con diputados porque no hay no hay parlamentarios acá en el Congreso Nacional que por supuesto que lo entendemos Ariel obviamente no estábamos monitoreándote y si no hay reacciones pues no hay reacciones se ha suspendido la sesión en lo particular me parece prudente Alan y Javier y Ariel la posición del partido nacional de Honduras porque no van a ser majes de seguir cometiendo los errores que ya cometieron ahora hay que esperar la orden de más tarde verdad del que manda para ver si lo van a probar o no lo van a probar no, yo creo que los diputados nacionalistas deben asumir ya su independencia ya demasiado han arriesgado a cambio de nada han dado todo su vida está en peligro la salud de mucha gente está en peligro y yo creo que lejos de darle fuerza a organismos extranjeros deben fortalecer más bien la institucionalidad local porque por ejemplo vaya mire esta información de última hora que voy a presentar ahorita están queriendo buscar mecanismos para perseguir delitos creo que dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyos nombres comienzan con R entraron a una casa los dos y aquí tomaron una fotografía los que están pendientes de sus actuaciones esta es información de última hora y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen que dar la explicación que andan haciendo en casa de particulares aquí está la foto no era una foto no era una fiesta no era una reunión de consulta era una cuestión donde le jalaron el aire ahí va la fotografía del garaje del que salieron dos magistrados cuyos hombres cuyos letras cuyos nombres comienzan con R la tenemos señor productor si no mañana la presento ¿ah? señor productor ahorita oígame usted y quieren que la más investigue a los diputados quien va a investigar al CNA y a los magistrados de la Corte que se van a meter a casas de gente cuestionada miren información de última hora que magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyos nombres comienzan con R se fueron a meter ahí esta es una foto faltan videos y de lo que se dijo ahí ahí se dijo entre otras cosas semejante HDP no sabes que si vos caes caemos nosotros como va a creer que un magistrado de la Corte le van a decir esas cosas hombre si no puedo semejante HDP arregla esa mierda así lo gestearon a los magistrados que comienzan con R averigüe quienes son ahora que es lo que ocurre que cuando ya los tratan en ese sentido es como que están ya no dentro del Poder Judicial sino que es una banda es tipo el chapón un manco vamos para acá vamos para acá actúan como banda cuando va saliendo de una casa de particular y sabe que es lo peor lo llamó prácticamente el patrón de ellos y les dicen donde estas aquí cerca viendo otro caso de voy a decir el sexo de una imputada magistrados de la corte en la casa de una imputada estoy cerca aquí venite para acá o sea como que fueran abogados litigantes que andan ahí magistrados no aquí estoy arribita en la casa de esta imputada yo voy a semejante HDP porque no arreglas esa mierda así y la más y porque a pobre Villera por imbécil lo está metiendo a la pobre la hija por pendeja al marido de la hija por pendejo a la hija de la hija por pendejo y los magistrados negociando esta cosa en esa casa donde les tomaron fotografías su propia gente y lo delicado y lo delicado es que alguien que tiene juicio porque esto es material exclusivo de última hora que hacía ahí los RR los RR la banda RR que hacían ahí no ya cuando usted mira esos carros las capotas mire usted eso ya falta un nivel y ahí el magistrado sabe por qué y dónde está esa casa y sabe que lo jetearon vamos para acá y sabe que lo jetearon vamos para acá yo no sé si le pegaron en la cara yo no sé todavía no hemos llegado a ese punto pero de que lo cachetearon lo cachetearon a un magistrado de la corte dos RR a la banda de los RR y que se dejen tratar de esa manera y cómo a ver y para dónde mire yo he oído ese trato dentro de bandas delincuenciales solo dentro de bandas delincuenciales que hay un jefe superior y ese da las órdenes y los manda a cometer y que le diga mira si vos caes vamos a caer todos es un lenguaje de delincuentes ya no es de gente honesta y la más y estos diputados van a hacer más para aprobar que si a por eso son los que toman cosas que solo a ellos todas las leyes han caído en el Congreso Nacional ahí estás viendo que hubiese pasado que el gobierno le da a una bancada independiente 7 millones para que observen las elecciones le meten la piel a la SNA porque no tienen por qué agarrar ese piso ya estuvieran presos ya estuvieran presos porque no dieron el informe sea paudelia y que me disculpe que la mencione por 200 mil lempiras y aquellos andaban corriendo inventándose que fumigaron esos zancudos nunca les murieron les dios de puta y vos quisiste fumigué y vos también fumigué y es que ese zancudo ahí Aliazar Juárez hizo como 60 fumigaciones para matar un zancudo y no sabía que el zancudo se mata así y se mata así y ahí le hicieron a él también pero se da cuenta usted a qué nivel está Honduras con esta tecnología todos estamos expuestos hermano exactamente un magistrado RR entrar a una casa donde le van a jetear le van a tratar de HDP para arriba a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia solo es que porque lo tengan agarrado que aguanta eso porque lo tienen agarrado están chequeados que torpes se ponen a cambiar carros cuando salen mira vamos a ir en estos seguidores e intercambiemos regémonos en el camino y llegamos al punto los tienen chequeados desde que salen hasta que llegan a los puntos es que estos son maules no saben que los que los cuidan son la inteligencia del Estado inteligencia del Estado que no necesariamente está conforme con el actual orden de cosas claro el conserje que no se siente bien la secretaria que se molesta porque de repente porque la amante gana más que ella si si hombre o que va cantando aquella canción de de Mocedad de secretaria secretaria esos informes esos informes de los que tienen la responsabilidad de cuidar a estos funcionarios son crudos ahí va desde la resaca o la goma o como le quiera llamar hasta lo más bajo tienen que ponerlo en el informe que lugares visitan a donde se bajan con quien hablan todo ahí no hay lealtad no no todo tiene que ir porque ese es el trabajo que hacen entonces es torpe pero como tienen miedo no pueden ir solos entonces tienen que llevarlos son torpes aquellos que se ponen a hacer ese tipo de cosas y llevan la seguridad hombre pero como no pueden ir solos pero aquí da igual fíjese que aunque se vayan solos siempre no siempre están siempre los pasillos y para que están esos aparatos ahora que le ponen a los carros si para que están esos aparatitos que desde la agencia solo se van a la agencia y ya le dicen ubíquenme donde están estos carros bueno mira la foto pues ahí está el lugar el parqueo los carros como que los RR no van a saber donde es eso si por ahí entraron ahí está la puerta ellos como no van a saber y saben lo que les dijeron no no mire este es un mensaje quienes entienden esto son los que estuvieron ahí claro y saben que marca son los carros tapados también y dijeron los dueños si porque después dicen que fueron a levantar porque tenían curiosidad que carros eran esos allá en el fondo usted que sabe de carros sabe que carros es ese hombre después solo verlo bueno y quiere la última vamos para acá estamos hablando de una noticia importante que tiene parado al congreso de eso estamos hablando en Tegucigalpa y en San Pedro Sula hay joyerías exclusivas yo no sé si es broma o es cierto pero así como mostré esta fotografía lo que yo digo aquí se cumple hay un par de mancuernías que costaron entre 5 mil y 10 mil dólares que se iban a entregar este 14 de febrero y por un escándalo que hizo David Romero no se entregaron las mancuernías discúlpenme aquí está la fotografía porque eso trasciende que ya estaban hechas las mancuernías yo no sé que quiere decir eso en la corte saben mancuernías no sé si las hicieron aquí está cantero todavía aquí no diga nada usted ahí está el día del amor y la amistad no me escriba el nombre que parece fierro mira son mancuernías entonces ¿a dónde las mandaron? se quedaron en el taller no ya están hechas 10 mil dólares por eso se quedaron en el taller pero no las entregaron no sé si se las retiraron porque son mancuernías de de oro no sé cuánto de quinoza pero era para que el que se las pusiera ya fuera con el fierro ahí no lo que paguen lo verguean cuando lleguen a la casa no hombre y yo le dije pero tenías que ponértela le dije no y no aguántale aquí en el pleno tal vez no cuando te lleven a matar por algún lado me las pongo vamos para acá mire estamos estamos en un país que es un que es un circo hombre yo no sé qué a mí me dijeron líder me dijeron no le digo desde la David Romero a mí no me den esa mancuernía agárrala usted no huevo él es especialista en el periodismo yo no le digo yo no sé qué quiere decir eso pero ya en la corte saben como mire son mancuernías mancuernías no sé si son de hombre o de mujer eso sí no lo puedo decir yo porque no soy especialista en esa papada sí porque también puede ser arito o puede ser un botón para ponerle la solapa del saco no pero yo más creo que puede ser es que parece un arito no pero es que no habría clavo si se pone el arito no hay clavo no huevo porque la mira el marido no mejor diga el nombre vaya pues ahí está mire ya les dije yo vamos para acá en ese poder judicial no van a caer por mora ni por nada van a caer por mierdas pasionales porque a ellos les interesa cuando se abordan temas de profundidad sobre lo que está ocurriendo en la institucionalidad ellos van a los mire atrás mira está errado le voy a cambiar el nombre ahí está ahí está para ver que te he pedido no me metan la clavo es tuya vos la mandaste a hacer a mi novedad es tuya y ser hombre no pero porque que la manda a hacer es que el hombre la manda a hacer perdón y que tal si fue ella que no no es que la la que está peleando territorio ahí es ella no no lo que me dijeron a mi porque lo paga en dólares de donde vienen los dólares de viáticos no de viáticos o sea quien mandó a hacer esas cosas eso eso dijeron cuando fueron a pagar que la querían regalar el 14 de febrero y cuando le dijeron y cuando fueron ahí a reclamarlo le dijeron ya está inventando no 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 de donde sacaron los fondos es peor que Rodolfo Estrada el productor el tren que pita no le dice cuando me iba a preguntar de donde Osvaldo Estrada le dice de donde sacó usted los fondos me extraña le dice de los viáticos le dice no o sea que es un tibicón los viáticos mira aquí están pero esas eso regalo así solo un hombre o una mujer enculada los manda hacer pero también solo un hombre hombre se los pone si se la regala la otra persona lo que pasa que es culero porque la mujer lo verguea uno y por lo otro lado que no lo pagó con su pisto ahora yo no puedo justificaron que era de viáticos cuando fueron a presentar el cheque ahora si les advierto una cosa hay un organismo investigando si esas cosas las mandaron hacer aquí que esté famosa esta cosa o son dos famosas acá pero en San Pedro hay una y en Panamá en Italia Italia yo no sé pero como aquí sale todo si como filtran esa foto de los carros yo no sé en que puta casa es ni le interesa y mañana video se extraen no se extraen de esas cosas a la pobre palillona le sacaron los viajes a Roma si hombre los viajes a París al secretario doña Rosa al secretario de Rosa que fue a ver a las grandes estrellas allá de Europa como no le van a sacar a estos la joyería que fueron pues si no pero es amor eterno papá si yo no creo si mire cuando no pagan con el pisto de ellos ah pero es que si es bonito será más antes no no ni se lo de puta es en San Pedro en Tocó pero esto es amor eterno estamos en el amor del amor y la amistad ni se que letras son esas ni se si son letras o es fierro a ver que puta es la papada arito 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 la papada para ponerse aquí una para vos y una para mi ya a ver que es eso pero pero en total que están bien engasados los dos están bien engasados ya tienen clavos bien metidos adivinen miren miren están enredados dicen a mi no me consta que andaba un chupete aquí dice porque se puso bien a Riata ella o él y le hicieron un chupete dicen a mi no me consta bueno hablando de la corte ya van a estar arrechos aquí ajá Javier si bueno para que vean ustedes todo esto que se da dentro de los dentro de los diferentes organismos que uno debería de pensar que deberían de estar interesados realmente en situaciones de país como una institucionalidad débil afecta el desarrollo del país y no digamos en el caso del poder judicial que cualquier acción que se haga ellos no lo deben de llevar la llamada me dijeron ahorita que ya están investigando y la factura la hicieron a nombre de otra persona de un chofer por eso la factura la hicieron a nombre de un chofer que trabaja en el poder judicial aquí están me están diciendo ahorita pensando en la mora judicial ah no 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 pero aquí está mira el presidente de la corte publicó esto él está preocupado este presidente de la corte mire presidente si aquí nadie está preocupado por usted por lo que gasta o no gasta están preocupados por los vínculos de la corte suprema de justicia con el narcotráfico y con la con el crimen organizado que andan haciendo ustedes presidente de la corte en esos garajes pero aquí están los post los logros mire el poder judicial dice Rolando Argueta en el twitter oficial del poder judicial que se invirtió más de 114 millones de lempiras en proyectos de construcción y reparación de edificios pero que constructoras eran las no es que en la corte hay una sucursal de una constructora ya lo sabemos ya lo dije ayer como alguien es especialista en construir quiere construir y reparar ¿me entiendes? ya ya pues yo no sé ya se gastaron 140 millones como en la corte suprema de justicia hay una sucursal de una constructora entonces hay que reparar y construir edificios hasta donde no hasta donde uno no se imagina hay unos pueblitos que la carga no esos pueblitos en pistas con la misma constructora pistas donde aterrizan narcoavionetas y la corte lo sabe el otro post no 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 si nos vamos a meter metámonos de lleno mientras gasta más de un centenar de millones de lempiras en infraestructura el poder judicial informa hoy que ahorra 22.9 millones de lempiras en servicios de contratación de servicios ¿cómo es? de servicios en el último año en contratación de servicios en el último año o sea contratación de servicios son boquitas vinos tortos fiestas no esos son los servicios Javier no ¿sabes qué ahorro eso? no hombre contratación de servicios tulipanes vinos guaros las tejitas esos son los servicios ¿y sabe qué es ese ahorro? que le dejó de pagar mil lempiritas a los muchachos que se logran la graduación como abogados antes la corte le daba mil bolitas a los abogados que iban a hacer la práctica no que se graduaron me están diciendo que habilita el teléfono porque quieren hablar de el fierro el fierro y los carros vaya pues lo voy a habilitar pónganlo los fierros y los carros que a ellos quieran hablar pero ahí déjenme eso ahí ¿qué le parece Javier? 22.9 millones de ahorro en contratación de servicios ¿y de qué sirve? si dice que ahorran 22 millones en una cosa y después votan 40 en otra 50 en otra más de un centenario y se gastan en joyas en el gas de pisto hombre se juega la luz y en en viáticos ah es que hay que ahorrar de aquí pero hay que ahorrar de ese dinero que se ahorra para beneficio personal para comprar fierro si ahorra ahorra lo que le beneficia a los de abajo digamos para gastar a los de arriba va a haber ahorro cuando no les dan tanto viático cuando no les paguen tanto cuando no les den gastos de representación solo gastos de representación cuánto eso es evitar gastos innecesarios gastos de representación también el hecho de los vehículos dicen que cualquier maestra anda con los cuatro vehículos los gastos de servicio son boquita y son guaro compa esa es la verdad adelante buenas noches si buenas quiere pasito ajá si se baja todo adelante si no a mi me gusta todos los días yo no me gusta para eh si te digo ese programa pero cuando acabe me gusta siempre me gusta porque siempre él los tiene bien puestos como menos y eso me encanta porque nadie te avisa habla con él y de que tema quiere hablar de los carros o de las joyas no yo no quiero hablar de que él me motiva y me enseña a ver cómo está la situación de nuestro país muy bien muchas gracias es que efectivamente vengas para acá yo entro al tema de la corte porque dicen que en el congreso la MASI quiere obligar a implementar sanciones más duras contra los diputados pero porque no lo hacen contra la corte porque no lo hacen con el CNA con los fiscales hay además en los diputados cachurecos que sigan cometiendo planchas como esta porque estas cosas hay que investigarlas claro porque magistrados van a un garaje como ese garaje donde tomaron esa foto y por qué y por qué esas joyas para reglarles el día de los enamorados adelante buenas noches don Edro buenas noches bueno todos magistrados y el presidente de la corte deberían decirle asesoramiento a Mario Zelaya no es de Mario Zelaya sale peor porque se le mandó a poner chichas y todas las cosas a la mujer ah pues y por lo mismo porque son mujeres bonitas y eso está guay que ha contido no le digas que la señora todavía está buena no le digas que la señora no le digas que la señora y esa señora todavía está buena ¿ah? no la abogada de cuarta categoría no 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 la de esas la de esas mancuernías esa señora todavía tiene partes buenas no ¿por qué te rehíjala? si vos me diste de quién era no 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 esa señora no esa señora todavía tiene partes buenas esa doña todavía bueno dice usted dice el señor su ojo adelante vamos para acá ya ni Cherepá dice que la quiere una noche ya ni Cherepá la quiere atender ya ni reparada esa es mancuernías son de Chavo del Ocho Roberto Gómez el actor de México no 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 Roberto Gómez yo no sé de quién sobre todo no no peón de la corte no es a papo usted hombre Roberto Gómez yo no sé qué dice ahí si son letras yo no sé nada lo que dice que están hasta los huevos y que la señora tiene partes buenas por lo que ha dicho él cuando está verga no pero para algunas partes buenas para que te regalas dice que no dijo eso dice que no lo voy a quemar porque cuando está con los galeros dice no es que toca es que toca es puro huevo y no ves que me pagan los viáticos porque es pinga alegre ese cobra por cada salto no es cierto pues compa oye ese cobra por cada salto está demostrado el salto del igual la cobró también por cada salto cobra y lo tiene registrado y firmado en Guatemala ya están diciendo cuánto cobra por cada salto porque cobra por cada salto o por cada asalto adelante buenas noches no 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 pero hábleme fuerte que no se leye nada hábleme fuerte a lo bueno a lo bueno si quiero opinar digamos que a mi me ha asaltado mucho en los buses los buses asaltan no no anuncela y yo no lo hago si los asaltos en los buses es terrible preparame también una caminata que efectuó Luis Zelaya en Nacaome porque el partido liberal está vivo y tiene que estar vivo el partido liberal quiero felicitar a los liberales de Nacaome que hicieron una caravana ahí con Luis Zelaya más adelante pues bueno consideraciones sobre la foto del carro donde llegaron dos magistrados cuyas letras son R ahí está el carro no lo ponga más en pantalla y los los esos esas joyas que son carísimas dicen que las iban a regalar no sé si las regalaron ya decimos que al lado y que estas las miran ahí en la recámara si ya no había reparado adelante buenas noches adelante no es clavo porque es que parece que la otra señora como que tiene la inicial la misma inicial y ahora si se dan cuenta que ese magistrado mandó a hacerla va a tener que va a tener que mandar a hacer otras dos otro juego otro juego pero mire como se maneja la la situación de las institucionalidades en Honduras que eso es lo que nos debe de preocupar como no atienden la institucionalidad seria entonces se tiene que andar buscando cuestiones que usted ayer lo decía no deberíamos estar tocando temas de esta cercanía que hay aparte de lo laboral sino que ya prácticamente pasional entre gente que tiene el control de la justicia don Edras yo tengo información sobre los carros y esas mancuernillas mi teléfono es 33 92 11 19 repito 33 92 11 19 bueno que lo den la policía adelante buenas noches buenas noches esas dos letras que hay ahí en Gabriela y Rolanda Argeta papi bueno no se no se no se ala con las autoconsideraciones no pues acá en cuanto al tema del garaje que sepan que todo se sabe acá están vigilados quieran o no quieran están monitoreados hay fotos hay videos se sabe con quien se reúnen nada está oculto nada está oculto y lo que viene son cuatro años pero imagínate cuatro años por delante no si esto apenas empieza apenas si apenas estamos en el mes del amor y la amistad por eso que están ah y viene y viene viene la semana santa mire 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 lo que me estás diciendo acá esto acá lo que pasa es que no le ajustó para para ponerla no pero ya le dije ya le dije a usted que viene a su compañero sí pero no me entienden esta letra ¿qué dirías? no tiene que ver la A y nada no tiene que ver nada la A es imaginaria es imaginaria se lo voy a poner otra vez para que no entiendan no pues si que Javier la A es imaginaria mire no Argueta no es Javier no si usted está diciendo que es Argueta no es Argueta no es Argueta no es Argueta mire se lo voy a escribir aquí mire 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 para que la deje estar inventando este no mejor diga el doble dice que se coge a esta no aquí a esta mire 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 perdóneme 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 sí y mire aquí está mire la otra letra yo no yo no no yo no no y también mire si le pone aquí ¿qué es? es una B está bien no que barbaridad mire aquí aquí A A sí y si aquí B y la otra G ya está bueno con los dos con todo mundo pero se fijan ustedes se fijan ustedes que yo dije ayer que esta corte no iba a pasar a la historia por lo que hizo o dejó de hacer por lo que construyó o lo dejó de construir sino por cuestiones pasionales por los bikinis que dejaron colgados en el cerco por bikinis y calzones por carros que van a comprar un helado ya sabemos que helado fue el que fueron a comprar ahí smoothie se llama porque dice que ese tambo está a dieta ese tambo está a dieta que mal gusto el firunglin y es un tambo que está a dieta con smoothie sirve sirve afirma tal vez como afrontador no no estoy hablando del otro pero le digo que era que no vale no los votos mira el voto no el voto el voto es que mira es que la jueza funciona así si este el de la mancuarnía tiene un clavo para defender a un narcotraficante llama a una honorable dama para que le dé el voto a favor hombre y así funciona porque en política es sexo poder y dinero cierto o no entonces el sexo es parte del poder para liberar narcotraficantes o meter presos a los narcotraficantes o meter presos a periodistas para ellos sirve el sexo también aunque sean calates aunque sean viejas gordas o jugar hijos de la madre que tienen que poner un puro o chupar para poder quebrársela dice la di romero dice la di romero yo no y porque es que hoy me toca hija vieja yo no quiero pero ocupa un voto en el caso este son cinco octavos de entrada ahora hay otro que si tiene gusto no hay otro que si selecto selecto desde defensa pública para arriba yo vi a ver si estamos hablando de lo mismo te vas a enseñar la foto si es esta defensa pública para arriba de la defensa pública mira que pulito no no es que el hombre que le está enseñando no es que le tomaron voto es que además la tiene chiquita que flaca la tiene chiquita no ya no ya no vamos a ver lo del partido liberal porque me agrada a mi que en campaña como la que andamos nosotros también otros partidos se hagan lo propio se animen y yo creo que bueno lo que está haciendo vi también unas fotos de Yescas el diputado Yescas que ya anda recogiendo firma Ariel en el facebook de Yescas está también como anda trabajando el partido todos somos Honduras se llama al de Yescas felicitaciones diputados y aquí está lo que hicieron los liberales en Nacaome Valle adelante por favor y aquí está bueno ya está con nosotros el ingeniero Luis Celaya así es que vamos a ver el liberado levanta la bandera vamos a ver arriba la bandera arriba la bandera vamos arriba la bandera acompañado acompañado por los siete alcaldes liberales de nuestro departamento de Valle el alcalde de Alianza Nacaome Abacala San Lorenzo Granje y Rascorano siete municipalidades vestidas de rojo balcón y rojo las banderas de rojo aplausos y rombos partidos liberales arriba arriba la bandera arriba la bandera todos los que queramos en los pachurecos fuera del gobierno nos tenemos que unir fuera jo fuera jo fuera jo fuera jo fuera jo fuera jo no queremos más un gobierno corrupto no queremos más un gobierno que mancha la imagen de nuestro país no queremos más un gobierno con vínculo con el narcotráfico queremos un gobierno cercano a la gente que trabaje para la gente tenemos un partido cercano a la gente y todos aquellos que quieran seguir al servicio del gobierno bueno pues que le pareció los liberales están vivos están vivos y yo creo que cualquier acción que se haga en función de levantar a esto porque el partido liberal es un partido centenario y merece ser digno de mejor suerte y habrá en algún momento que los dirigentes puedan dimensionar que el partido está más arriba de ellos y buscar conjuntar voluntades porque había un principio que lo repetían los liberales que decía había morales sumar unir y vencer mientras no sumen en el partido liberal van a seguir viviendo momentos complicados que le puede llevar a la muerte del partido liberal como ocurrió en otros partidos también centenarios en América Latina entonces que bueno yo creo que en función de la democracia esto nutre también el interés de la gente porque ante tanta oferta la gente va a poder escoger mejor sus autoridades en el futuro y va a haber más democracia entre más se fortalecen los partidos más democracia hay en los países y no está solo hay que destacar ahí la presencia de personajes como José Alfredo Savera que es un ícono en la política que tiene que ver con el departamento de Valle José Alfredo Savera es el de los 70 va de los años 70 viene luchando es de las torres no lo que le voy a decir es que Savera es un personaje importante dentro del liberalismo expresidente del congreso José Alfredo Savera no que bueno que ven ver al ingeniero Luis Zelaya en las calles caminando nos agrada tenemos lo de IESCAS bueno mañana vamos a mostrar que IESCAS anda recogiendo firmas para crear su nuevo partido bueno cerramos Alan Javier un gusto saludarlo y me parece que todo esto que abordamos los temas aquí es con el objetivo de que la institucionalidad se vuelva seria es correcto si ellos quieren que se siga hablando de temas que ellos mismos los provocan ellos provocan que se hable de calzones el que es patán el que es vago etcétera lo vamos a tratar como vago como patán y como delincuente y como ratero y como socio de los del crimen organizado y como así lo vamos a tratar es que no podemos estar tirándoles también alfombra roja porque esto se cree en estrellas a delincuentes a delincuentes vaguitos que por esas consecuencias de la de allá usted viaja y paga con sus dólares de todas las denominaciones se paga con dólares para la veinte se acuerda que les dije ayer que habían trances que se hacían en los parqueos de Dunkin Donuts ahí les estoy mostrando que es un garaje pues yo lo que digo aquí se cumple porque se cumple y mañana mañana hasta que miren como bien dice Alan los vamos a ir tratando como burdeleros hasta que asuman posiciones serias y una posición seria no es perseguir a un periodista y quererlo meter preso como quiere meter a un periodista o mandarlo a matar o amenazarme a mí no, no, no sean serios abordemos temas serios a mí no me venga a decir que quiere construir más cosas en la corte porque lo que yo con su constructora que ya mostré los papeles ayer pues una constructora que está ligado a las actividades de los cachiros vaya así entonces no, que como quieren ser tratados exactamente los maurdeleos el propósito de nosotros como dijo Aguilera es que el funcionario público asuma su responsabilidad y diga hey vamos a enmendar estas cosas hombre institucional vamos a poner orden en estas cosas no queriéndose poner una medalla por meter preso a un periodista ya jodimos a David Romero no, no es así o voy a joder ahora al otro pendejo que llama Etras Amado López porque recuerden ustedes que la sentencia es que después de David Romero cae Etras Amado López mírenme la seña mírenme la seña déjenme que yo voy a juzgar a esa diputada para que los diputados no se metan conmigo eso también ese alarde de soberbia y petulancia en este país viles rateros viles ladrones como quieren que los tratemos como lo que son o como lo que no son como quieren no, pero es que nosotros no los podemos tratar como ellos aparentan como lo que deben ser no, es nosotros estamos buscando la dimensión de lo que ellos son y así nos tratamos mire deberíamos tratar y como ya hemos tratado no es la primera corte que tratamos nosotros ya sabemos que que funcionarios son cero y que funcionaron no son cero y tenés razón no es la primera corte desde Vilma Morales que ellos recuerden para acá para Rivera Viles y para acá y todo esto esos como los hemos tratado como ellos quieren porque siempre han actuado así y se acuerda con la corte de Ricardo Maduro quería meter presos a los periodistas por denuncias serias como las que hicimos nosotros en aquel tiempo y que quedaron altamente demostradas ay hombre y con Rivera de Vilma después lo mismo porque estaban muy ligados al gobierno de Michelet Ibaín presidente del congreso que no se llevaba bien con nosotros y prestándose también la fiscalía no cuantas denuncias nos prestaron en la fiscalía no y cuantas verdades a los fiscales y desde cuando venimos también haciendo señalamientos y denuncias contra el ministerio público porque su accionar no ha sido apegado a la ley sino que ha sido apegado a intereses particulares hemos dicho hasta la sociedad hasta la saciedad que anhelamos una institucionalidad transparente independiente fuerte fuerte honesta yo con el tema de honestidad no quiero me refiero a la vida privada porque es muy amplio el término del día don Mando Aguilera no, ninguno de nosotros es CUP no, no, no yo lo dijo ayer con tal que yo tenga un magistrado que me imparta bien la justicia a mi no me importa lo que hace después en sus horas privadas después de las 4 si se quiere ir a poner chancletas fumarse un puro tomarse un trago estar con su pareja eso no me importa a mi yo quiero un juez eficiente que se dedique estrictamente no a negocios sino estrictamente a aplicar justicia o sea que no vaya a aplicar justicia a los parqueos ¿por qué? así que no vaya a los parqueos que no vaya a los moles que no vaya a los bufetes a los bufetes que vayan ante el encauzado alguien que esté encauzado como el caso que acaba de contar el hombre eso es terrible grave terrible para la justicia ¿y qué andan haciendo? agarran un celular cambian un celular cambian de chip porque no tienen paz ni tranquilidad hay fiscales que tienen el mismo teléfono por siempre y hablan Mel tiene el mismo teléfono por siempre usted por siempre y todo el mundo lo sabe yo por eso lo saludo cada vez que hago una llamada hola Argueta hola Tal yo lo saludo con su permiso con su permiso le digo y hablo hombre yo hablo usted transparente usted respeto la institucionalidad a mí no me interesa la vida privada pero como aquí quieren que abordemos que la nueva jaula de las locas la nueva jaula de las locas es el poder judicial y ya no la la cancillería pues hombre que vamos a hacer porque cuando algún magistrado aborda alguna persona algún medio de comunicación quiere contarles cosas de intimidad cuando son actores de institucional y son indiscretos aquí está este señor ve fíjense que este señor lo abordaron y le dijeron ya me di cuenta que Edra Jamado López platicó con con aquella persona te acordás porque tenía que saberlo si era una plática privada no hay así quienes son incidentes la misma corte es incidente entre ellos no hay no hay secretos te acordás aquel que te abordó y te dijo no me di cuenta ya todo el mundo sabe que Edra Jamado López está investigando ese tema porque aquel contó sí o sea el que busca el tercer enlace en realidad es sapo y ya lo vivimos no contamos ayer que Rivera Avilés tenía una conspiración a lo interno de su propia corte sí tenía enemigos ahí mismo que los mismos los mismos magistrados y qué ocurrió hicieron cartas en contra de Rivera Avilés y nos la filtraron a nosotros y las mandaban a tomar fotos sí hombre en la mañana en la tarde sí hombre y que no trascendieron porque cuando vimos las fotos imagínate eso eso a mí no me gusta cosas íntimas propias de los hombres porque yo soy hombre imperfecto y he sido un hombre de mundo no nos metamos a las patas de los caballos a cada quien que haga su trabajo pero mira toda la información que tengo ya va a haber ese hijueputa de Edra Jamado López es que ese hijueputa no ha ¿cómo es la palabra? que me dijeron no escarmentado escarmentado ya vamos a ver ese hijueputa de las palabras de gente honorable no hombre ¿qué les pasa? porque hemos hecho una labor informativa de internet porque se molestan porque se enchiman no y que ellos tienen capacidad de responder si a mí me trata ya va a haber ese hijueputa entonces vamos a tratarlo como hijueputa pues también pero aquí no perdamos la perspectiva el comunicador está aquí para que el funcionario público obre bien en su función no para que el funcionario público se enoje y con ira venga con sed de venganza a meter preso a un primer pendejo para después meter preso al otro pendejo eso no cabe o justicia con saña si hombre o injusticia o injusticia ¿cómo yo voy a permitir que me juzgue un hijo de la madre que es inmoral sin vergüenza y que los reputean cuando se meten los parqueos donde yo tengo videos y imágenes que se meten no jodan hombre si no lo respetan a ese nivel ¿cómo van a hacer el respeto de lo que se hacen? no jodan hombre ¿quién lo respeta el poder? no nadie busquen quien los envaine mejor nos vemos hasta la próxima Hace tres años empezamos juntos a forjar una historia de desarrollo a soñar en grande a creer que las ideas que surjan desde el interior son capaces de transformar al país porque no vemos pequeñas empresas vemos grandes emprendimientos que llenan de orgullo nuestras comunidades hoy a través de nuestros más de 300 puntos de servicio a nivel nacional queremos compartir contigo la satisfacción de ser el banco de mayor crecimiento en Honduras aunque nuestro mayor éxito es que tú lo sigas logrando Banrural el amigo que te ayuda a crecer en el mes del amor y la amistad la nueva ruta te obsequia una exquisita como exclusiva pieza de colección de la marca forever 21 ven a los estudios de canal 36 y llévate una inolvidable pieza de recuerdo en el mes del amor y la amistad con la nueva ruta promoción hasta agotar existencias hasta agotar existencias de la amistad o la amistad la amistad Gracias.